Para hoy tenemos el cursillo, la continuación del cursillo titulado Algunos métodos de inteligencia artificial en epidemiología. Recordamos que este curso está a cargo de los profesores Jesús David Ramos y Emiliano Rodríguez. Para las personas que no estuvieron a estar ayer, les recordamos que este curso queda grabado y las formaciones de los profesores son en licenciatura en matemáticas con maestría en bioestadística para el profesor Jesús David y especialización en estadística para el profesor Emiliano con maestría en estadística. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida al profesor Emiliano y al profesor David. Muy buenas tardes y disfrutas en el curso. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí, David? ¿Hola? Sí, señor, lo estamos escuchando. Ok, listo. Bueno, no se me escucha con ruido, ¿no? ¿Cierto? Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Pues el día de hoy, pues continuamos con el, este, con la segunda parte del cursillo de métodos de Machine Learning, pues aplicado a epidemiología. Entonces, ayer, pues estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar con el profesor David, pues él nos compartió algunos métodos, pues para, eh, métodos, métodos, métodos binning, ¿no? Y, pues, ahí quedó una parte, eh, por ahí, por ahí, por terminar. Entonces, esperamos que, a ver si nos da tiempo hoy, eh, yo voy a tratar de hacer un poco rapidito aquí, eh, la explicación de algunas cositas que vamos a ver acá al día de hoy. Y, pues, este, para que el profesor, pues, pueda terminar esa parte que estaba viendo allá. Entonces, eh, si están viendo mi pantalla ahí, sí, eh, David, si se ve, me confirma si, si se ve en mi pantalla allá. No sé si esperan ahí en esa parte, ¿sí? Sí, señor, en estos momentos. Y, yo quería aprovechar y, pues, también, pues, darle la bienvenida, agradecerle la asistencia a esta segunda parte del curso. Para los que no estudiaron la, 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 la anterior sesión, pues, eh, lo que queremos es mostrarle algunas pequeñas aplicaciones del Machine Learning al, al cuidado de la salud. Ayer, pues, dimos algunas orientaciones sobre qué significaba eso del Machine Learning, las etapas, los tipos de aprendizaje, y vimos una pequeña aplicación de discretización de variables utilizando un método, un método supervisado. Hoy, el, el profesor Emiliano, muy amablemente, nos va a tratar de resolver dos problemas que aparecen con mucha frecuencia en este campo. El primero es cómo seleccionar covariables de manera óptima en un modelo de regresión clasificada, ¿no? Es un, es un, digamos que es un problema que nos aparece con mucha frecuencia, sobre todo a los que trabajamos en estadística, ¿no? Cómo seleccionamos covariables explicativas. Y la segunda, el segundo problema que también es muy, muy interesante es que en ocasiones en aquellos modelos de regresión para clasificación, la variable de respuesta viene desbalanceada, ¿cierto? Entonces, tenemos algunas categorías más frecuentes que otras. Eso puede afectar, pues, digamos, la potencia y el desempeño de, de los modelos que vayamos a entrenar. Entonces, bienvenidos nuevamente, muchas gracias, y, y quedamos con el profesor Emiliano. Bueno, bueno, espero que todos se encuentren muy bien y gracias por acompañarnos, así como dijo el profesor David. Bueno, el día de hoy, pues, vamos a hacer una pequeña introducción, pues, para la, para, para trabajar los, los métodos que, 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 que vamos a estudiar, pues, este, vamos a hacer una pequeña introducción y, pues, la idea es, a, a hablarte un poco a manera general y, pues, ir a, a un caso particular de, 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 de los métodos que, que aprenden a trabajar. Entonces, eh, bueno, no sé si alguna vez has escuchado acerca de hablar del boosting, sí, o, bueno, traducido de impulso. ¿Qué, qué son los boosting? ¿De qué se trata todo eso? Bueno, el boosting es una clase de algoritmo de aprendizaje, sí, eh, que lo que hace es combinar modelos más simples y esos modelos simples o, o básicos presentan una capacidad predictiva, digamos, limitada. Ahora, pero ¿de dónde se originó todo esto, eso del boosting? Bueno, mira, para explicarte en términos así un poco, eh, eh, simples, el boosting, el boosting es, eh, es un tipo de, 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 como, como dicen por ahí, digamos, este, eh, la unión hacia la fuerza, sí. Existen, existen unos, unos tipos de modelos, digamos, que, que pueden tener capacidad limitada. Entonces, el boosting lo que hace es, de alguna manera, el boosting surge de la reunión de alguno de esos, de esos modelos sencillos, sí, simples, por decirlo así, eh, para mejorar la capacidad, digamos, eh, predictiva del, del modelo. Ahora, pero ¿de dónde ha surgido todo eso? Bueno, se originó a partir de la, de una pregunta, eh, que alguna vez se, se hicieron los señores, que, y, 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 y valian, eh, que si un conjunto de, de clasificadores débiles podría, eh, convertirse en un clasificador fuerte. Entonces, el chatair, eh, 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 respondió positivamente a la pregunta. Entonces, el boosting es aplicado en problemas de regresión y clasificación. Ahora, ¿por qué te hablo todo esto? Porque los modelos, o los métodos que vamos a trabajar acá, son, um, de este tipo. Ahora, las bases, eh, el boosting, el boosting, te decía, te decía que está conformado por, por unos, eh, modelos más simples, más sencillos. Esos modelos más sencillos se los conocen como bases layers o bases de aprendizaje. Y se eligen de tal manera que sean lo más simple posible y eso de simple se traduce en términos de estadística como que el sesgo, digamos que tengan un sesgo alto, pero que tengan una, eh, variación baja. Ahora, este tipo de, de modelos, o, este, tienen algo que se conocen como los hiperparámetros, sí, unos requerimientos. Pero, ¿qué es eso de hiperparámetros? Bueno, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la tarea de aplicar un modelo de regresión o clasificación, sí, bueno, sea cual sea, se manejan, eh, varios tipos de datos. Bueno, nosotros tenemos acá, eh, bueno, y lo digo ahí entre comillas, varios tipos de datos. Tenemos los datos de entrada, sí, los datos que, que recogieron, sí, la base de datos que tenemos, eso es un tipo de datos que nosotros manejamos. Tenemos nuestras variables, las explicativas, pero también, eh, tenemos que tener en cuenta, los datos, sí, o, digamos, variables de estos tipos de modelos, que se conocen como hiperparámetros. Entonces, ¿qué pasa con esos hiperparámetros? ¿Por qué son tan importantes tenerlo en cuenta? Bueno, resulta que, eh, los hiperparámetros o variables de entrada controlan el proceso, sí, cuando yo aplico un tipo de modelo tipo boosting. Entonces, por ejemplo, a término general, un hiperparámetro sería, por ejemplo, el número de funciones bases aprendices a combinar, ¿sí? Porque te decía que el boosting, lo que hace es combinar, tomar funciones simples, ¿cierto? Las reúne y de ahí saca algo bueno, ¿no? Algo mejor que si ellas estuvieran trabajando de manera independiente. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuántos de esas funciones simples, pues, nosotros podemos añadir, sí, para formar un boosting y ese boosting, pues, que sea óptimo? Es decir, ¿cómo hago para optimizar esos hiperparámetros? Es decir, ¿cuál es esa cantidad de boosting que nosotros necesitamos? Bueno, optimizar los hiperparámetros va a conducirnos a lo siguiente, pues, optimizamos los hiperparámetros para obtener el máximo provecho posible de nuestro modelo. Esto puede, digamos, traducir, por ejemplo, en una mejor precisión, ¿sí? Lo que es el accuracy, que después hablaremos un poquito de ello. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo optimizamos esos hiperparámetros? Bueno, existen varios métodos para hacerlo. Puede ser de forma heurística, por búsqueda por cuadrilla, búsqueda aleatorizada. Ahora, la parte correspondiente a búsqueda de los hiperparámetros, digamos, se puede hacer durante el entrenamiento del modelo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos cuando hemos encontrado los hiperparámetros óptimos? Bueno, dado que la búsqueda se hizo, digamos, en el proceso de entrenamiento del modelo, debemos entonces correr el modelo, hacer el modelo nuevamente con los datos 100% y usamos los hiperparámetros óptimos, digamos, que encontramos. Ahora, dado que un modelo, digamos, que si nosotros tenemos un modelo, y digamos, digamos, en el contexto boosting, puede tener más de un hiperparámetro, eso puede pasar. Entonces, uno se preguntaría, bueno, si los boosting, ese tipo de modelos, tienen tantos hiperparámetros, 5, 10, bueno, ¿con cuáles me quedo? Bueno, resulta que hay unos hiperparámetros que son más influyentes que otros. Porque, bueno, ¿por qué te digo esto? Pues porque resulta que, en términos, hablando computacionalmente, esto requiere de tiempo, ¿sí? Tiene un coste computacional. Entonces, pues, no entraríamos como que a optimizarlos todos, sino tendríamos que conocer el tipo de modelo, el tipo boosting que nosotros vamos a aplicar para luego, bueno, decir cuáles son los parámetros más influyentes y, pues, trabajar con eso en el algoritmo que estemos trabajando en la máquina. Ahora, permíteme explicarte un poco aquí eso de regresión y clasificación. Permíteme hacer pedido, digamos, para aquellos que de pronto nos están un poco familiarizados con este concepto, ¿de qué se trata, entonces, la regresión y la clasificación como tal? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un conjunto de DNI variables predictores, ¿sí? Bueno, bueno, pero antes de continuar, pues, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si me vas entendiendo, si voy un poco rápido. No, Emiliano, una cosita de pronto, agrandar un poquito el tamaño de la letra para que se vea un poco mejor la presentación. Y, pues, en resumen, digamos, para complementar lo que el profe Emiliano nos quiere, digamos, comunicar es que tenemos un conjunto de funciones muy sencillitas y el boosting lo que hace es ensamblar esas funciones. ¿Para qué? Para lograr algún tipo de tarea, que en este caso nos vamos, Emiliano va a ir por el lado de la predicción, ¿sí? Queremos crear, por ejemplo, modelos de regresión o de clasificación más potente ensamblando un conjunto de funciones más sencillitas. Es eso lo que nos, en resumen, el profe Emiliano nos quiere compartir. Ok, muchas gracias, David. Bueno, entonces, como te decía, vamos a entender, hay en pocas palabras esto de la regresión y la clasificación, más o menos, de qué se trata, ¿sí? ¿Qué es lo que hay por detrás? Bueno, miremos. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de predictoras, ¿cierto? Aquí uno, aquí dos, y tenemos una validad de respuesta, ¿sí? Y, bueno, vamos a suponer que, pues, P de X y Y es la distribución, pero para nosotros es desconocida. La idea de regresión, ya sea de regresión o de clasificación, es encontrar, digamos, una función de predicción, que la vamos a llamar G, para predecir Y. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, entonces, la idea de entonces es encontrar una función de pérdida, L, que me cuantifica la distancia entre la función Y y la función G. Y lo otro, lo que hay detrás de esto, es que lo que queremos, o deseamos, es minimizar el valor esperado de esa función de pérdida. Eso es lo que hay detrás del modelo de, ya sea de regresión o de clasificación. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, dependiendo de cuál sea la función de pérdida, entonces vamos a estar hablando de regresión. Dependiendo de cuál sea la función, si la función, por ejemplo, la función, perdón, dependiendo de cuál sea la función de pérdida, si es, este, digamos, esta función que tenemos acá, este, estaremos hablando de regresión. Ahora, si es la función 0, 1, pues, estaríamos hablando de clasificación. Entonces, la idea, entonces, al minimizar, por ejemplo, si la variable respuesta, por ejemplo, es continua y tenemos una función de pérdida y minimizamos el valor esperado de ella, vamos a obtener como resultado que la función G va a ser esta que está acá, va a ser esta función que tenemos aquí. Ahora, si minimizamos y tenemos el caso de una función de respuesta, digamos, de tipo binaria, digamos, por la función 0, 1, lo que vamos a tener como resultado, pues, sería esta función G que tenemos acá, pues, que no es otra cosa que un tipo de máximo que se obtiene aquí, de una de las, digamos, de las categorías. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle ahorita que veamos el árbol de clasificación. Ahora, el boosting, conocido como método de ensamble, como lo decía el profesor David ahorita, ¿sí? Se conocen comúnmente así, como métodos de ensamble. Él lo que hace es construir esa función G en términos de una colección de funciones que se conocen como bases, funciones aprendices, ¿sí? Entonces, vamos a denotarlas como h1, h2, hj, donde esa función G es un tipo de combinación de esas funciones aprendices. Entonces, por ejemplo, en el caso de la regresión, la F, ¿sí? La F que tenemos para que aplicamos en el modelo de regresión, no es más que un promedio de esas funciones aprendices. Y en el caso, por ejemplo, de clasificación, ¿sí? Sería, entonces, el LARMAX de esta suma que tenemos aquí. Entonces, esa es la idea. Ahora, veámoslo aquí un poco en la gráfica. Nosotros tenemos, por ejemplo, qué es lo que hace este tipo de métodos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el conjunto de datos. Entonces, lo que hacen es como, hacen remuestreo, ¿sí? Sacan un conjunto de muestras. Y en cada muestra, lo que hacen es aplicar o entrenar una función base, una función sencilla. Por ejemplo, en el caso del método de random forms, que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, lo que hace es que en cada sumuestra que tomé de la muestra original, pues aplicamos un árbol, ¿no? Y, entonces, este árbol, pues, nos va a dar, digamos, una, digamos, un tipo de predicción, ¿sí? Ahí nos va a dar una clasificación de aquella, digamos, clase a la que, digamos, por la cual él más inclina. Entonces, nosotros lo que hacemos es como, luego, luego, hacer como, entre comillas, pues, un tipo de promedio de esos. Y eso sería, pues, lo que hace este tipo de muestras. Ahora, los métodos de ensamble persiguen, por decirlo de alguna manera, los objetivos principales. El error de predicción, ¿sí? Que deseamos que sea pequeño. Y otro aspecto es que la varianza, que no queremos que sea, digamos, muy alta. Entonces, hablamos, entonces, allí, para este tipo de modelos, de como que el modelo, como que de la complejidad. Es decir, como que buscar el equilibrio, ¿sí? ¿Cuál es el modelo óptimo en este caso? Entonces, nosotros aquí, pues, lo que estamos buscando o lo que persiguen este tipo de modelos es que, hey, venga, que no haya, digamos, que no me genere tanta varianza, ¿sí? Tanta, o que, digamos, y que el sesgo sea lo mejor, lo menor posible, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos buscando es como el modelo que me equilibra estos dos aspectos cuando yo quiero, pues, aplicar un tipo de modelo a esos, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay algún tipo de preguntas y si se puede continuar. Yo, Emiliano, quiero complementar un poquito hablando de estos métodos de regresión y clasificación. Digamos que una manera también de identificar si estamos haciendo regresión o clasificación, si la tarea es alguna de ellas, es la estructura del conjunto de datos, ¿no? Entonces, yo les comentaba ayer que en aprendizaje supervisado, que eso es lo que estamos trabajando hoy, que es lo que está trabajando usted hoy, si la variable de respuesta es continua, pues, la tarea que vamos a hacer es a través de un modelo de regresión. Y si la variable de respuesta es discreta o categórica, pues, estaríamos hablando ya de modelos de clasificación. Digamos que para identificar un poquito más allá de las funciones de pérdida, a veces no es tan sencillo, podemos identificarlo ahí a primer ojo. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, hagamos entonces aquí una pequeña introducción a los árboles y bosques aleatorios. Bueno, hay unos modelos, pues, que se conocen como árboles, ¿cierto? Y, bueno, es obvio, ¿por qué? Porque, bueno, digo obvio porque ellos adoptan un tipo de estructura de árbol. Entonces, por ejemplo, no sé si ven esta gráfica acá. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, al final tenemos unos sujetos aquí y tenemos, por ejemplo, esta entrada que se conocen como nodos, ¿sí? Esto es un tipo de árbol. Y esto sería como, digamos, como que la raíz del árbol ya empieza, bueno, empezaría a crecer hacia abajo. Eso sería como que lo raro, ¿no? Entonces, ese sería como el nodo inicial. Y en este nodo, pues, lo que hacemos es poner un tipo, digamos, de condición, ¿cierto? Para, digamos, algún individuo que entre, ¿sí? Con alguna característica. Por eso le preguntamos, pues, si su edad es, digamos, menor que 30. Esa sería la característica que estaríamos usando aquí para, digamos, para hacer la clasificación de los individuos que lleguen. Entonces, si su edad, digamos, es menor que 30 o mayor que 30. Bueno, si es menor que 30, pues, lo pasa al siguiente nodo, ¿cierto? Que es un nodo descendiente, ¿sí? Este sería el nodo madre. Y este serían, pues, nodos resultantes de este nodo, nodos hijos, ¿no? Entonces, este árbol que tenemos acá es un árbol de clasificación que está utilizando algunas variables, por ejemplo, como la edad, como comer pizza y hacer ejercicio, para clasificar, pues, sí, para clasificar un individuo, ¿cierto? Si es Figne, si es Figne o si no. Entonces, esa es la idea, digamos, como detrás de los árboles. Entonces, como te decía, tenemos un nodo raíz, que es el nodo en la parte superior. Los nodos del árbol, pues, que tienen ramas, debajo de ellos se denominan nodos internos o divisiones. Y los nodos en la parte inferior, el final, ellos en sí, pues, serían nodos también, digamos que son como los nodos terminales, se conocen como hojas. Entonces, abordaremos solo aquí, en este caso, árboles binarios y aquellos en donde cada nodo, digamos, tiene dos ramas, ¿sí? Este es un tipo de árbol binario, ¿sí? Solamente se le desprenden dos ramas. Entonces, ¿eso quiere decir que a un nodo se le pueden desprender más de dos ramas? Sí, eso puede pasar. Sí, pero aquí solamente nos concentramos en estos. Ahora, los árboles de decisión están basados, digamos, en particiones binarias recultivas. Los árboles, digamos, particionan, digamos, como el espacio de la variable de respuesta, digamos, usando sucesiones binarias o sucesiones de particiones binarias. Esas sucesiones, o eso se conoce como split, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los árboles no solamente son para clasificación, también pueden ser usados para regresión. Entonces, en el contexto de la regresión, supongamos que nosotros tenemos estas predictoras, perdón, estas variables respuestas, que son los valores que, digamos, que va a tomar la respuesta para nosotros en un determinado nodo, ¿sí? En el nodo inicial. Y digamos que vamos a tener un tipo de partición. Es decir, tenemos que fijar un criterio para la partición. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser, digamos, el error cuadrático, ¿sí? En este caso, ¿no? En el caso de la clasificación, por ejemplo, nosotros suponemos que la respuesta, digamos, tiene M categorías, ¿sí? Y un criterio de división, ¿sí? O split, puede ser, digamos, el índice de Gine. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, Q, que sería el criterio que nosotros vamos a utilizar, se basa, digamos, en unas probabilidades, donde este P sub n de gorrito sería esta cantidad que está acá, que es la proporción de observaciones de la clase M, en este caso. Ahora. Emiliano, hay una pregunta. Preguntan que si en los nodos de los árboles binarios hay respuestas diferentes a sí o no. ¿Respuestas diferentes a sí o no? ¿En los nodos de los árboles binarios hay respuestas diferentes a sí o no? ¿Respuestas diferentes a sí o no? Bueno, este... Bueno, yo creería que no, ¿sí? No, no sé, de pronto, David me corrigió, pero pensaría que no, pues. Sí, él está, digamos que aquí estamos, él está preguntando, supongo que está haciendo referencia a los nodos terminales, y estaríamos hablando de una tarea multiclase, es decir, donde la variable de respuesta puede tener varias clases. Aquí, pues, se presenta el caso más sencillito, donde la variable de respuesta tiene dos clases, pero sí, es binario, pero sí puede suceder tener, digamos, modelos de árboles de decisión multiclase, ¿sí? Digamos, podrían ser, por ejemplo, estratos socioeconómicos bajo, medio o alto, ¿no? Nos interesaría. Pero, pero, bueno, bueno, yo, bueno, qué pena, yo entendí la respuesta, bueno, si es binario, ¿sí? Pero ya no sería, digamos, bueno, en esa parte, ¿no? Aquí estamos considerando, como les dije, yo me voy a concentrar en el contexto de los árboles binarios solamente, como para entender un poco acerca de esa parte. Listo, muchas gracias, David. No sé si quedó claro la duda o si hay otra pregunta. Hay otra pregunta, en general. Dice, en caso de que sí haya respuestas diferentes, está diciendo respuestas, supongo que asume nodos terminales, ¿no? Ya para la variable de respuesta. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Cierto? Un ejemplo de clasificación multiclase. Ok. De clasificación multiclase, por ejemplo, bueno, no sé si conocen, por ejemplo, el logic, bueno, me voy a logic multinomial, ¿no? Cuando tengo una respuesta que tiene muchas categorías, ¿no? Varias categorías, digamos, de tipo, digamos, no ordinal, ¿sí? Categóricas ahí. Entonces, por ejemplo, podríamos estar planteado, por ejemplo, como la intensidad del dolor, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Una variable que puede tener múltiples, digamos, categorías. No sé si eso responde tu pregunta. La intensidad del dolor, por ejemplo, en el campo, en el caso de la, hablando en términos de enfermedades, ¿no? En este contexto. Sí, podríamos, por ejemplo, hablar de nivel de riesgo, ¿no? Nivel bajo, medio, alto. Digamos, desde que sea una variable con varias categorías, pues, y la asumimos como variable de respuesta, pues, podríamos tener un problema de ese tipo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Ok. Bueno, entonces, como les decía, entonces estábamos en esta parte, que los árboles pueden ser de regresión o de clasificación, ¿no? Entonces, en este caso, también les estaba comentando que existen, digamos, los criterios, los criterios en este caso, para tomar ahí un poco, que los criterios de división, conocidos como criterios de splitting, en el caso, por ejemplo, de la regresión, da una medida de buen ajuste. Y en el caso, por ejemplo, de la clasificación, da una medida de la pureza para un nodo. Entonces, se habla de qué tan puro puede ser un nodo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, que utilizan el índice de Gini ahí, en ese caso, como medida de la pureza. En el caso de los árboles de clasificación. Ahora, el algoritmo, ¿cómo es? Bueno, te voy a explicar aquí un poco. Para esta temática, yo, digamos, me he referido a, hay un artículo que me pareció muy chévere, porque contiene cada uno de estos algoritmos de random forest y de árboles, incluso, este, se llama, es el artículo de Adele Cluter, se llama random forest, así, Adele Cluter, lo pueden buscar en internet. Y, entonces, me pareció muy chévere ese artículo. Y, bueno, de ahí he tomado parte de esta teoría. Ahora, en el algoritmo como tal, ¿sí? Que es el que, digamos, que se implementa, en el que encuentras en el inventado máquina, estás haciendo, haces, es precisamente esto, mira. Tú tienes aquí, estos son los datos, digamos, de entrenamiento. Bueno, porque resulta que cuando nos enfrentamos al problema de montar un modelo, un modelo de clasificación, uno se va allá y dice, bueno, ¿qué hago? Tengo aquí mis datos, ¿será que uso todos los datos para montar mi modelo? ¿O los divido en dos partes? Bueno, eso me va, me conlleva a diversos problemas, ¿no? Pero ahorita que esta parte de los datos de entrenamiento y eso, quiero, ahorita que toque un poco acerca de la cruzvalidación, voy a explicar un poquito acerca de eso. Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos unos datos y lo que vamos a hacer, de manera, digamos, que lo comúnmente, como hacemos acá en Machine Learning, es dividimos los datos en un dato de entrenamiento y dato de prueba, ¿no? Así como también lo decía el profesor David el día de ayer. Entonces, tenemos datos de prueba, estos van a ser mis datos de entrenamiento. Entonces, en esos datos de entrenamiento, bueno, aquí tenemos las X y Y, aquí tenemos las parejitas, tenemos un X, U, Y, E, E, 1 y tenemos, pues, la respuesta asociada a este conjunto de variables, ¿sí? Porque ese es un conjunto de variables ahí para el individuo, ¿no? Que se tomara en un individuo. Ahora, entonces, hagamos lo siguiente, ¿sí? Aquí esto funciona como un tipo for, tenemos para J variando desde 1 hasta J mayúscula. Iniciamos con lo siguiente. Todas las observaciones, iniciamos con todas las observaciones en un solo nodo, o sea, en el nodo madre, ¿sí? En el nodo que decíamos al principio, ¿no? Digamos, en este nodo que tenemos aquí, por decirlo aquí. Aquí, digamos, con todas las observaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer luego? Lo que vamos a hacer luego es que vamos a repetir los siguientes pasos, digamos, de forma recursiva para cada nodo no dividido hasta que se cumpla el criterio de detección. Entonces, lo que se hace es que se encuentra la mejor división binaria de entre todas las divisiones binarias en los predictores, ¿sí? Digamos que tenemos, por ejemplo, P predictores, acá tenemos. Entonces, nosotros, lo que se hace, ¿sí? Es como que, repito, vas a encontrar la mejor división binaria entre las divisiones binarias que se puedan obtener entre los predictores. Una vez que encuentras esa división, digamos, por decirlo así, óptima, vas a dividir el nodo en dos nodos descendientes utilizando esa división que encontraste en el primer paso. Entonces, tú vas a repetir estos dos pasos de manera recursiva para cada nodo no dividido hasta que se cumplan los criterios de detección. Ahora, en el tercer paso, lo que se hace es que, digamos, por ejemplo, que sea acá un nodo, ¿sí? Un cada décimo nodo, un nodo que tenemos ahí. Y nosotros tenemos estas respuestas de los datos de entrenamientos en ese nodo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una predicción de un punto dentro de alguien nuevo, se pasa X por el árbol hasta que llegue, digamos, al nodo terminal, ¿sí? Digamos, K, por ejemplo. Y los valores predichos de la variable respuesta están dados por, dependiendo, si la, digamos, si es de clasificación del árbol, entonces van a estar dados por esta H gorrito que tenemos aquí, ¿sí? Que no es más que un máximo calculado a partir de estas indicadoras que tenemos aquí. Y si es de regresión, pues, en este caso, pues, lo que sería, sería, digamos, que la predicción, porque este H gorrito, sería un promedio, ¿sí? Sería, en este caso, un promedio. ¿Listo? No sé si hasta aquí le cachaste bien a la parte de, digamos, más o menos, cómo funcionaría este algoritmo, ¿no? Cuando queda implementado en máquinas. Listo. ¿Qué ventajas? Bueno, ¿qué ventajas tiene utilizar un árbol de clasificación? Bueno, pues, fácil de interpretar, son relativamente rápidos de construir, pueden, digamos, manejarlos, digamos, continuos, como categóricos, los datos, ¿no? Los tipos de datos. Son robustos, digamos, a los valores atípicos en las entradas y, pues, invariantes bajo transformaciones, digamos, en las entradas. Bueno, transformaciones monótonas de las entradas. Ahora, ¿de ventajas? Pues, este árbol, los árboles como tal, recuerda que te empecé hablando en un marco, es decir, el marco de referencia a nosotros son los boosting. Este árbol, vamos a ver que los árboles de clasificación, este, son, para los, para los bosques aleatorios, son las, las, las funciones de aprendizas. Entonces, mira que una de las ventajas que tiene él es que el rendimiento predictivo es bastante limitado. Ahora, también presentan sobreajuste y, digamos, que pueden ser inestables y tienen, digamos, gran variación. Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí, porque, bueno, ahorita voy a seguir, digamos, para entender un poco el método del random. Sí, perdón, invitarlos a que si tenemos algún tipo de pregunta, pues, que la vayamos haciendo con confianza, no hay ningún problema. Si nos tenemos que quedar, pues, un momentico en algún punto de la exposición, pues, nos quedamos. Ahí queda abierta la invitación. Bien, sigamos acá. Entonces, recuerdo que te empecé hablando de, de los métodos, de los boosting, ¿sí? Y te decía, bueno, que esos son métodos de ensamble. El random forest es un tipo, es un tipo de ese, de ese tipo de métodos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues, el random forest es lo que considera es un conjunto de árboles, donde, pues, lo que va a buscar, de cierta manera, es reducir o quitar, digamos, esas desventajas que, digamos, ellos puedan tener. Y lo que va a hacer, de cierta manera, el bosque, el bosque alatero, lo que va a hacer es, miren, esto lo podemos mirar de esta manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos un problema, por ejemplo. Y tú en tu casa, con las personas que tienen un problema, por ejemplo. Y ustedes quieren resolver ese problema. Y, bueno, ustedes, alguien líder dice, mire, vamos a hacer algo. Usted váyase a su cuarto, usted váyase a su cuarto, usted váyase a su cuarto, y cada uno váyase y piense cómo solucionar el problema. Listo. Entonces, mañana nos vemos, y después que, digamos, mañana usted viene y nos reunimos otra vez, y usted va a traer la solución de ese problema. Ok. Resulta que, de pronto, la solución que propone cada uno no resuelve el problema como tal. Pero podemos tomar de la solución que plantea cada uno un pedacito, a algo que pueda aportar a la solución de nuestro problema. Algo así. Así es que funcionan este tipo de métodos, los métodos Bustier. Y así es que funcionan, digamos, de otra manera, el random forest. No sé si hasta acá me la cachas, si estás ahí. Así es que funciona en esto. Entonces, un bosque aleatorio es un conjunto, como te digo, basado en árboles, en el que cada árbol depende de una colección de variables aleatorias. Algunos aspectos importantes, por ejemplo, del random forest, pues, que sirve para regresión, respuesta continua y clasificación, al igual que los árboles. Son relativamente rápidos de entrenar y predecir. Dependen solo de un, digamos, de uno o dos hiperparámetros de ajustes. Y ahora me entiendes cuando te hablaba ya de los métodos Bustier. Entonces, de esos hiperparámetros. Entonces, el random forest es un tipo de método Bustier. Y se pueden implementar, digamos, fácilmente. Ahora, ¿qué proporciona? Digamos, para qué lo puedo utilizar. Bueno, como ya te dije, para otro. Pero otros aspectos en los cuales yo puedo utilizar el random forest es en las medidas de importancia de variables, imputación de valores perdidos, detención de onliers. Veamos un poco el algoritmo, ¿sí? A la forma general. Emiliano, yo quisiera, de pronto, no sé si nos podemos devolver al primer árbol. Resulta que una de las ventajas de los árboles de decisiones es que implícitamente dentro de su entrenamiento también nos está dando, digamos, la importancia que tiene cada variable explicativa en la variable, en la explicación de la variable de respuesta. En este caso, pues, teníamos que la variable de respuesta era categórica si el individuo que entraba iba a ser clasificado como fit o como no fit, ¿no? Y resulta que la variable más importante, decimos que la que mejor clasifica según este árbol es la edad. Entonces, hay como unos niveles, ¿no? En segunda importancia y al mismo nivel está si come pizza o si hace ejercicio. Entonces, extrapolando esa, digamos, esa cualidad de los árboles, los random forest, pues, también tienen esa cualidad, que es la que nos está, digamos, ejemplificando el profesor, el profesor Emiliano. Sí, eso que, digamos, dice el profesor David, muchas gracias David por tu intervención, es lo que, digamos, sucede, digamos, en estos pasos de aquí. Encuentra la mejor división binaria, toma una de las variables, encuentra la mejor división binaria y, pues, aquí, en este paso, él empieza como a darle cierta importancia a las variables y ve cuál es la mejor y así cuál es la segunda mejor, por decirlo así de alguna manera, para hacer la clasificación. Listo. Digamos acá, el método de random forest, entonces, te venía hablando, entonces, un poco acerca de eso y te voy a mostrar un poco aquí el algoritmo, ¿no? Entonces, supongamos que, otra vez, tenemos esto, esta es nuestra data de entrenamiento y tenemos aquí la respuesta, las predictoras, ¿no? En este caso, otra vez, es un for, esto es un tipo for, entonces, empezamos en j igual a 1 hasta j, digamos, y lo que hace es que se toma, y mira que lo que hace el random for es que está basado en bootstrap, ¿sí? Es decir, en hacer remuestre. Entonces, en este caso, lo que hace es que del conjunto de entrenamiento, de esa data que tienes ahí, toma una primera muestra, ¿sí? Digamos, esta muestra es nuestra primera muestra de tamaño, digamos, N, del conjunto de entrenamiento, ¿sí? Entonces, usando esa muestra que ha tomado, se ajusta a un árbol usando las particiones, digamos, como que particiones binarias recursivas, es decir, usando el algoritmo que ya vimos anteriormente. Él, entonces, lo que hace este random forest en sí es que él va a empezar a tomar muestras, muestras, y en cada muestra va a empezar a ajustar un árbol. Ahora, digamos que aquí, en este, en este, en este, en este algoritmo, en este paso, se inicia con todas las observaciones de un solo nodo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y lo que va a hacer es repetir los siguientes pasos de forma recursiva para cada nodo no dividido hasta que se cumpla el criterio de tensión. Entonces, selecciona M predictores al azar de los M predictores disponibles, encuentra la mejor división binaria entre las divisiones binarias de los M predictores paso 1 y después va a dividir el nodo en dos nodos, digamos, que se conocen como nodos descendientes utilizando la división del paso 2. Al final, lo que vamos a obtener, digamos, para la predicción de un nuevo punto, lo que vamos a obtener, digamos, son estos dos tipos de funciones, depende si estoy utilizando el bosque, ya sea para clasificación o sea para regresión. Entonces, en pocas palabras, como te decía, el random forest lo que hace está basado, él toma, digamos, por ejemplo, tantas muestras, digamos, por ejemplo, W muestras y en cada una de esas muestras que él toma, sus muestras, perdón, del dato determinado, va a entrenar un árbol, un árbol aleatorio. Ahora, surgen algunos aspectos, que seguramente cuando corramos el algoritmo AKNR van a aparecer, digamos, unas medidas, que por ejemplo, como es el OOB, que digamos que se conoce como, digamos que, lo que se conoce como fuera de caja y es que cada vez que yo, o cada vez que el algoritmo hace, digamos, un muestreo, un remuestreo, toma una muestra, van a quedar algunas observaciones fuera, ¿cierto? Es decir, un árbol se va a entrenar en una muestra que se tomó y quedan unas observaciones fuera. Luego, esas observaciones, pues, el algoritmo como tal las va utilizando para entrenarse a sí mismo. ¿Cómo las utiliza? Pues las utiliza para irse evaluando esas observaciones, digamos, que quedan por fuera, cuando toman, digamos, cada una de las muestras para entrenar a cada árbol. Al final, como te decía, lo que queda, pues, para predecir, obtenemos simplemente estas dos funciones, dependiendo si es clasificación o regresión. Y mira que, por ejemplo, si es regresión, es un promedio lo que tenemos aquí, un promedio, pues, de lo que me arrojó cada función de aprendizaje, donde, en este caso, pues, es un árbol de clasificación. Ok. Ahora sí. No sé si hasta aquí, pues, me vas entendiendo. ¿Hay alguna pregunta, David? ¿Se quiere comentar? No, por el momento no. Yo sí quisiera, digamos, para que podamos entender un poquito lo de la respuesta promedio. No sé si nos devolvemos un poquito, Emiliano, esas dos funciones. Digamos, si la tarea es de regresión, pues, sacamos un promedio de las predicciones de todos los árboles entrenados. y arriba, cuando la, 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 la tarea es de clasificación, pues, es simplemente la moda, ¿no? Es simplemente una moda, ¿no? Sí. En el fondo. O sea, fue esa, esa, esa respuesta cualitativa que más se presentó, con la que se presentó con mayor frecuencia. Esa es, en el fondo, digamos, la predicción que se hace a nivel de clasificación. Una cosita que, de pronto, al profe Emiliano se le, se le olvidó y se le escapó y que también es muy importante, es que cada vez que entrenamos o se entrena un árbol, las variables que se seleccionan, se seleccionan de manera aleatoria. Bueno, creo que Emiliano lo dijo, pero eso obliga a que, digamos, de árbol a árbol dentro del bosque, las variables estén no correlacionadas. Y esa es una gran ventaja. Que de pronto, de esas a las que sufrían los árboles o cualquier otro método de regresión usual, ¿no? También sufren de esa, de esos problemas de correlación, ¿no? Sí. De hecho, David, muchas gracias. De hecho, eso es a término general para los, para los métodos boosting. De hecho, los métodos boosting se dice que ellos trabajan en paralelo y eso se traduce como que considera la independencia entre cada uno de los árboles. La diferencia, por ejemplo, que existe entre los métodos bagging, que lo que hace es que trabajan a modo de serie, entonces considera la, digamos, algún tipo de correlación existente entre los árboles, ¿sí? Ahí en ese caso. ¿sí? Entonces, ya, muchas gracias. Sí, como decía el profesor David, aquí, por ejemplo, está, como si es una indicadora y pues, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace aquí? Toma cada, toma como que, mira, cada árbol al final te va a arrojar un tipo de, de predicción, ¿sí? de, 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 entonces él dice, mire, la verdad, por ejemplo, si es de clasificación, él dice, mire, la verdad, yo me voy por esta categoría, el otro árbol dice, yo, eh, me voy por esta categoría de la variable, eh, y entonces, lo que luego se hace es mirar, pues, cuál es la categoría, pues, que, que obtuvo, eh, mayor, eh, eh, sí, mayor conteo, por decirlo así, de alguna manera. Listo. Bueno, vamos a, a un tema, eh, que, bueno, que, creo que, eh, es, también un tema, digamos, algunas veces muy controversial, y pues, también de mucho interés para, eh, en lo que se, cuando se trabaja, digamos, en el machine learning, y es la parte de la validación cruzada. Bueno, la validación cruzada es una técnica de remuestreo, ¿sí? Que es utilizada para evaluar modelos de aprendizaje automático, eh, en una, digamos, en una muestra de datos limitada. Es utilizada, digamos, aquí, en este tipo de métodos que estamos hablando, digamos, para obtener un modelo que posea, digamos, las mejores capacidades, ¿sí? Digamos, un modelo óptimo. Entonces, aun cuando, digamos, no se estén, digamos, eh, en cierta manera, no se esté, digamos, lo voy a decir de esta manera, digamos, que lo que queremos, al utilizar este tipo de métodos, es obtener un modelo óptimo, de tal manera, bueno, el modelo, se entrena, pues, se toman los datos de entrenamiento, para, digamos, obtener ese modelo, y, cuando decimos que las mejores capacidades, queremos obtener ese modelo, las mejores capacidades, lo que queremos decir es que, bueno, cuando este modelo se ha aplicado, a un conjunto de datos, que no fue utilizado, en su entrenamiento, pues, él pueda, eh, dar, el mejor ajuste, las mejores predicciones, para ese conjunto de datos, que no fueron utilizados, digamos, en el entrenamiento, existen tipos distintos, de validación cruzada, por ejemplo, tenemos la validación cruzada, dejando uno por fuera, validación cruzada aleatoria, y existe la validación cruzada de K-Fort, nosotros aquí, pues, vamos a, a concentrarnos simplemente, en la validación cruzada de K-Fort, ¿sí? Entonces, eh, vemos de qué se trata esa parte, ahora, la validación cruzada de K-Fort, es un procedimiento, que tiene, un solo parámetro, K, ahora, quiero, quiero acercar, no nos vamos aquí a, a meter, digamos, porque después esto puede ser, se puede extender mucho, digamos, eh, como que, a mirar, cuál es ese parámetro óptimo, de los K-Fort que debo escoger, digamos, eso es otro tipo de problemas, eh, digamos que, a tratar, en este caso, pues, te quiero mostrar de qué se trata, de qué se trata esto, y, por ejemplo, cuáles podrían ser K, un posible K que podemos utilizar, que se utiliza, digamos, mucho en la práctica, eh, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues, porque los modelos que vamos a aplicar, pues, eh, los vamos a, a hacer, pues, basados en validación cruzada. Ahora, eh, entonces, como te decía, el procedimiento tiene, digamos, un solo parámetro K, que indica un número de grupos, en los que se dividirá, eh, una muestra de datos, es decir, los datos de entrenamiento. El procedimiento general es el siguiente, digamos, tomamos los datos de entrenamiento, perdón, los datos originales, sí, el conjunto de datos total, y lo, lo dividimos, ¿no? Conjunto de entrenamiento, conjunto de prueba. Y, bueno, ¿por qué hablar entonces de esto? Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Porque te decía, no sé si lo comenté, creo, creo que sí, te decía que cuando tenemos, o nos enfrentamos a un problema de, de clasificación o regresión, tenemos nuestros datos, y, pues, no sabemos si, si tomar todos los datos, y aplicar el modelo de clasificación, o dividir los datos, en una parte, y aplicamos en una, y la otra la tomamos para entrenamiento, eh, o, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, resulta que una de las metodologías, que se puede utilizar, para, para hacer eso, pues, bueno, partimos los datos, tomo una parte para entrenamiento, y en la otra parte, pruebo. Bueno, no es que esté todo mal, pero, hacer esa parte, pues, pues, ya se ha venido mirando, o sea, se han estudiado, pues, puede leer algunos artículos, hay artículos donde se trata eso, que no es muy buena esa parte. presenta problemas, tiene sus, digamos, limitaciones, puede presentar, digamos, algunos problemas, por ejemplo, al momento de hacer las predicciones, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, es que han surgido, digamos, algunos métodos, como te decía, como la validación cruzada, que se basa en remoestreo, ¿sí? Que está basada en remoestreo. Entonces, sigamos acá, como te dice. Tomamos los datos originales, y los dividimos, conjunto de entrenamiento, y conjunto de prueba. El conjunto de prueba, es el que vamos a utilizar nosotros, y es ahí donde vamos a aplicar, la validación cruzada, de cada forma. Entonces, ¿qué se hace? El conjunto de prueba, se divide en casos conjuntos, lo dividimos en casos conjuntos. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, aprovechando, por ejemplo, en algo que se ha venido trabajando acá, y es que, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, al hacer esa división, y ahorita, va a venir un paso, que es un paso, como tipo de aleatorización. El conjunto de prueba, se divide en casos conjuntos, como te digo. Para cada grupo, y bueno, ahorita, quiero ir ilustrando aquí, perdón, con esa imagen. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, como te decía, el conjunto, este es el conjunto de prueba, este es todo mi conjunto de prueba, y lo que vamos a hacer, es dividirlo, en K conjuntos. Para cada grupo, ¿sí? Para cada grupo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, a repetir cada vez, lo siguiente. Tomar, un conjunto de datos de prueba, es decir, de esta división, yo tengo aquí, esa es la data de entrenamiento, tengo la data de entrenamiento, y la voy a dividir, en K grupos, en K. Tomo, tomo, tomo uno de esos conjuntos, de esas divisiones que hice, y esa, la voy a tomar como, lo que se conoce como data de prueba, y las, el resto, de las divisiones, las K menos un divisiones, que me quedaron, las voy a tomar como datos de entrenamiento. Esto es lo que se conoce como un primer fold, si, ahí tienen un primer fold, ¿ok? Luego, voy a un segundo fold, te dices que para cada uno de los, para cada, para cada, K, vamos a repetir esto. ¿Qué hago? Estos mismos datos que tengo de entrenamiento, esta es una primera, repito, una primera, un primer fold que hicimos, estos mismos datos que tengo, los vamos a revolver, si los revolvemos, por decirlo de una manera, y tomo, hago una segunda división, ¿sí? Bueno, lo revolvemos ahí, y tomo otro conjunto de prueba, y el resto de los datos, que me quedaron, los otros, K menos un, grupos que me quedaron, lo tomo como data de entrenamiento. Y pues, voy haciéndolo de esa manera. Y lo voy haciendo así. Bueno, aquí, pues, no he tomado el caso de revolver la data, sino que simplemente, bueno, he tomado la data fija aquí, como tal, y bueno, lo que hice fue, bueno, aquí está una de las, una de las K divisiones. Esta es una de las K divisiones, y para acá está el resto de las K menos un divisiones. Entonces, voy a tomar esta como data de prueba, y estas K menos un divisiones que están para acá, se van a tomar como data de entrenamiento. Entonces, allí, aquí, en este fold, se aplica el modelo. Ahí se aplica el modelo, y se obtiene, digamos, se hacen, digamos, con la data de prueba, aquí, en esta, en esta primera, se aplica el modelo, y con la data de prueba, pues, se obtienen, digamos, digamos, sí, pruebo el modelo, sí, valga, digamos, volviéndolo a decir, entonces, y obtengo una medida de error. Esa medida de error la voy a guardar, aquí, en esa primera fold. Ahora, sigo al segundo fold. ¿Qué pasa? Ahora, tomo ahora este pedacito de aquí, como la data de prueba, y el resto de las K menos un, lo voy a tomar como data de entrenamiento. Y entonces, otra vez, pongo el modelo a correr, ahora en este fold, sí, miren que aquí ya la data de test, que tenía antes, ya cambió, y la data de entrenamiento, también ha cambiado. Entonces, corro el modelo, en este fold, y ahora, ¿qué hago? Ahora lo que hago es, otra vez, vuelvo, ya con el modelo entrenado, en los K menos un fold, lo pruebo en esta data, y luego, ¿qué hago? Voy a obtener una medida de error, ¿no? Sí, digamos, una medida, digamos, por ejemplo, de precisión. Entonces, esa la voy guardando. Y así, continúo hasta quedar, o llegar al fold número K. Entonces, en el fold número K, tomo este pedacito, como la data de prueba, tomo las K menos un restantes, como data de entrenamiento, entreno el modelo, ¿cierto? Y pruebo aquí, y luego, ¿qué pruebo aquí? Pues, voy a tener un error, ¿sí? De la precisión, de la predicción, bueno. Y entonces, al final, una vez que ya llego al K fold, voy a tener, K errores aquí, y esos K errores, lo que voy a hacer es promediarlos, y eso lo que me va a dar es, digamos, digamos, acá, si lo ven acá, no sé si aquí se lo lanzan a ver, esa ecuación que está acá, al final se promedia los K errores, obteniendo un error promedio, ¿sí? Por decirlo así, donde ese es UI, es el error obtenido en cada una de las iteraciones, ¿ok? Bueno, no sé si hasta aquí, pues, me has entendido, pues, en qué consiste esta parte del K fold, si tienes alguna pregunta. No, simplemente, Emiliano, para complementar, la idea, digamos, de la validación cruzada es simplemente entrenar y validar, digamos, los modelos K veces, ¿sí? Esa es la idea, de tal manera que al final nosotros podamos tener una medida de desempeño, una medida, por ejemplo, de error promedio, y también aprovechar, por ejemplo, para tener algo de variabilidad, ¿no? Incluso, podríamos construir un intervalo de confianza para esa medida del error. Esa es una, digamos, de las ideas. La otra idea es, con los folios de entrenamiento, con los K folios de entrenamiento, vamos ajustando también hiperparámetros, ¿no? Los famosos hiperparámetros de entrenamiento, los vamos encontrando, ¿para qué? Para después compararlos y mirar cuál de esos hiperparámetros es el que me asegura, digamos, el que tenga, por ejemplo, el menor error de predicción. Esa es la idea de la validación cruzada. Entre más datos tengamos distintos, entre comillas, ¿cierto? Estamos haciendo un poquito de trampa, mucho mejor, porque es que estamos poniendo a trabajar al modelo con distintos datos. Esa es la idea también de esta validación cruzada. Ok. Muchas gracias, David. Bueno, yo decía aquí, digamos, una observación, que es una de las cosas que se nos presentó, digamos, en el trabajo de Juan David, que los invito también a que vean su presentación. Y era que cuando trabajamos, se puede aplicar validación cruzada cuando trabajamos con datos, digamos, que tienen cierta medición en el tiempo, ¿sí? Digamos, tipo seres de tiempo, sí se puede trabajar con validación cruzada, pero hay que tener cuidado en esta, cómo se toman los falls y cómo se toma, digamos, el data de entrenamiento y el data de prueba, ¿sí? Entonces, de hecho, pueden buscar, pueden hacer una consulta cross, digamos, validación cruzada para datos de seres de tiempo y, pues, hacer un poco diferente lo que se hace, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Una pregunta que surge aquí en este tipo de métodos es, bueno, ¿cuántos pliegues se necesitan? Les decía que no íbamos a entrar acá a mirar eso, porque eso es un problema aparte, pero, digamos, vamos a tener, digamos, una idea más o menos de todo esto. Muchos pliegues, por ejemplo, pues, puede resultarme en los siguientes problemas. El estimador será muy preciso, digamos, sí, pero la varianza, digamos, del estimador tasa de error va a ser muy grande. Entonces, también muchos pliegues va a representar coste computacional. Ahora, pocos pliegues, digamos, dos pliegues, por ejemplo, reduce el tiempo de cálculo. Eso sí, pero la varianza del estimador será pequeña y el sesgo del estimador va a ser grande. En la práctica, en la práctica, digamos, la elección de un número de pliegues depende del tamaño, digamos, del conjunto de datos, pero, pero una opción que, que se ha visto que funciona mucho, ¿sí? que se funciona mucho para diversos tamaños de datos y distintos tamaños de datos que, que se tengan de las muestras es tomar, digamos, K igual a 10, K igual a 10 o un K entre 5 y 10, ¿sí? Eso, digamos, se ha visto que funciona mucho. ¿Listo? Bien. Sigamos acá. No sé si hay alguna pregunta, pero vamos a entrar entonces ya a la parte de entrenamiento del algoritmo como tal. No hay preguntas, Emiliano, por el momento. Creo que ha hecho muy buen trabajo. ¿Será? Ok, ya me estoy asustando. Ya estoy. No, fresco, fresco que ahí va bien. Ok. Bueno, bueno, si no hay preguntas, pues, bien, bien, quiere decirme. Ok. Vamos a trabajar con los siguientes paquetes de la librería. Bueno, ahí sí, se me repitió eso. Qué pena, disculpe. De la, de R. Vamos a estar trabajando en R, pues, como lo había dicho, vamos a estar trabajando aquí con el programa R. Tenemos estos paquetes, Karet, IDverse, ¿sí? Entonces, que pueden ahí consultar. Para lo que se va a trabajar acá. Aquí, pues, tenemos este paquete, pues, que utilicé, pues, es como un dato. Aquí toca aprender de todo un poco. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, en este tipo de modelos, digamos, digamos, algo que uno puede utilizar aquí es que, digamos, son modelos que se pueden trabajar en paralelo, como lo decía, ¿sí? El, el random forest tiene esa, esa ventaja y, pues, uno en la máquina puede, a través de R, puede configurar esa parte. Pues, lo que se puede aquí con esto, pues, es como mirar el número de núcleos de mi computadora, pues, para que, digamos, la corría de los algoritmos fuera un poco más, un poco más rápida, ¿no? Y que no, la ejecución no fuera tipo serie, para que no, pues, generara tanto tiempo en la ejecución. ¿Listo? Bien, eso es, pues, lo que es, para eso he puesto, digamos, estos paquetes y eso fue lo que dice ahí. Entonces, vamos a los datos, pues, ya los datos los conocemos, son los datos que el profesor David, pues, nos había comentado el día de ayer, tenemos una variable de respuesta que es la SNT, ¿sí? Y, pues, sabemos que es una variable de tipo binaria, ¿no? Sí, que es una variable que, digamos, es tener o no tener, digamos, presentar una enfermedad de tipo crónica no transmisible. Por acá, pues, este, recuerdo algunas de las variables, ¿cierto? Aquí, digamos, en R, a veces es necesario, digamos, para algún de los métodos y, digamos, tipo de funciones que se trabajan, pues, tener que las variables convertirlas en factor, pues, si así no le están. Y, pues, nos permite hacer eso, pues, aquí hacemos una función sampling, tenemos los datos y, pues, le digo, pues, qué tipo de funciones quiero que, ah, no, perdón, esto es para ver cuál es un tipo factor y acá, pues, yo lo que dice, fue esto con la play, tomar aquí estas funciones que necesitaba y, pues, aplicarles para que fueran tipo factor. Bien, este, acá, para que recuerdes un poco la estructura de los datos, tenemos aquí algunas variables como fumar, el IMC, la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación. Y, sí, por ejemplo, edad y el MC son tipo numérica, la PAS, PAD, que es presión arterial, los dos tipos de presión arterial. Entonces, también tenemos, sí, actividad física, salud física, salud mental. Y tenemos las respuestas que la vamos a representar como SNT. ¿Ok? Bien. Bueno, cuando uno hace esto, pues, uno está trabajando con una base de datos, uno hace todo este tipo de cositas que les seguimos mostrando acá, hace un análisis exploratorio de los datos, aquí he hecho un resumen de los datos como para tener una idea, por ejemplo, de, digamos, cuántas personas, cuándo son hombres y mujeres tenemos, ¿sí? Por acá. La edad, por ejemplo, cuál es la edad mínima, la edad máxima. En este caso, digamos, en la parte de la ocupación, si la persona está trabajando, si está en el hogar, bueno, el nivel de estudio, se ha clasificado como educación media, primaria, sin educación, superior. Y, pues, entre las otras variables, pues, por ejemplo, café, cuántas personas no toman café, si toman café, esta cantidad de personas que tenemos acá. Entonces, lo que hicimos fue un summary acá en R para poder tener una idea, pues, de qué está pasando con nuestras variables. Bueno, hay algo que nosotros vamos a trabajar con una variable de tipo, como te decía, binaria, que es el SNT. Y, bueno, R tiene que por defecto, él acostumbra a tomar y a leer los niveles, dependiendo cómo, bueno, cómo haya entrado esta variable. Esta variable, por ejemplo, tiene no y, digamos, tiene no y sí, como lo puedes ver acá. Aquí la llamamos, en mostrando los niveles. Y, entonces, él toma como nivel de referencia o nivel de interés, digamos, a aquel, digamos, según el orden alfabético. Entonces, él está tomando aquí como no, como nivel de preferencia o nivel de interés para nosotros. Entonces, lo que hago un cambio aquí, lo que hizo fue un cambio aquí para eso, ¿sí? Para que él le diera que, mira, no me interesa ese nivel, me interesa ese nivel que me interesa aquí en este caso. Bien, entramos entonces en la parte de la partición de los datos, ¿sí? Data training, data test, ¿sí? Como, pues, ustedes también lo pudieron haber, lo vieron ayer. Entonces, aquí, pues, tenemos la, del paquete CARE, tomamos esta, esta, esta función que es, crear data partition. Y, entonces, simplemente, pues, aquí le decimos que vamos a tomar, este, la, la respuesta, que es la que nos interesa. Vamos a hacer la división basados en ella. Tenemos la proporción que queremos para los datos de entrenamiento. ¿Listo? Y, simplemente, le decimos list, false, y, bueno, ¿y cuántas veces? Ahora, en este caso, pues, lo que hacemos es como mirar, y eso es recomendable hacerlo. Mirar, pues, si realmente las proporciones se conservan, ¿sí? Al hacer las particiones de los datos. Entonces, aquí hago, esto es lo que, digamos, hago acá, mirar si realmente, tanto en los datos de entrenamiento como en los datos de prueba, se conservan las proporciones de las distintas categorías de la variable, ¿no? Entonces, podemos verla aquí, si se dan cuenta, pues, esto es en el conjunto de datos total, en el conjunto de entrenamiento, y en el conjunto de prueba, pues, se conservan las proporciones de cada una de las categorías, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, tenemos, como diría, dos categorías, sí y no, ¿sí? Que sí tienen o padecen una enfermedad crónica de notar sonis y los que no. Ahora, entonces, entramos allí, ya una vez hecho esta parte, vamos a entrar en la implementación del random forest, ¿sí? En el rey, pues, ¿cómo sería? Listo. Es la técnica de, recordemos que la técnica de bosques aleatorios se basa en construir varios árboles de clasificación. ¿Ok? Y, digamos, en este estudio, digamos, nos enterremos, como te lo había dicho anteriormente, este es un tipo boosting y, pues, tiene unos hiperparámetros, ¿cierto? Que nos interesa, pues, buscarlos y cuáles son esos hiperparámetros. En este caso, dos hiperparámetros que son muy influyentes, digamos, en el random forest, es el mtri, el número de variables, digamos, se recopila, digamos, aleatoriamente para muestear en cada tiempo fraccionado, y el ntri, ¿sí? Que es el número de ramas que, digamos, que aumentará después de cada división del tiempo, o sea, el número de árboles, ¿sí? Aquí en este caso. Ahora, antes de esta parte, hacemos un training control, que es la función training control que genera, digamos, parámetros que controlan cómo se crean los modelos, ¿sí? Con posibles valores. Entonces, aquí, pues, para esta función training control, pues, lo que vamos a hacer es, nos interesa un número que indica el número de pliegues de la validación cruzada, y el método que vamos a utilizar, que es validación cruzada. Listo. Entonces, existen distintos, digamos, formas para nosotros, o métodos para nosotros, ya te los había dicho, para encontrar estos, estos hiperparámetros. Hay varias formas, un método, hay un método heurístico, hay un método por, por, por grillas, y hay un método de, de búsqueda aleatorizada, Entonces, en este caso, lo que te presento aquí en este algoritmo es, es lo siguiente. Aquí, lo que hacemos es, el control, ¿sí? Y decir, el training control, le decimos, mira, el método que vamos a utilizar, ah, bueno, quiero hacer un paréntesis aquí. No sé si tú miraste, que el random forest, bueno, y ustedes van a decir, bueno, y si el random forest hace eso, entonces, ¿para qué hace eso? Bueno, el random forest en sí, él, él, él utiliza, digamos, o hace su, su propia, la división de los datos, él hace su propia, sí, todo, todo este tipo, digamos, eh, de training control, él, él, él por sí solo, digamos, la forma como está planteado, él lo hace, pero nosotros no queremos dejarlo a que él haga lo que quiera, sino que, pues, queremos irlo induciendo, Queremos irlo induciendo, ¿sí? Para que, pues, para obtener los resultados que nosotros, pues, como analistas, pues, porque el programa va a ser lo que uno le esté diciendo, pues, queremos que nos arrojen, ¿no? Los esperados, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, por eso es que ponemos esta parte aquí de código, aquí le estamos señalando que, pues, queremos que el método que vamos a aplicar es cross validation con un número 10, ese es el K, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que es cross validación a K false. Y aquí, en esta parte estamos diciendo que la búsqueda de los hiperparámetros va a ser por tipo grilla, ¿no? Sí, tipo cuadrilla, ¿no? De rectángulo, búsqueda cuadrilla. Entonces, lo que hacemos en esta parte, TuneGrip, lo que vamos a decirle aquí, por ejemplo, es una expansión del grip, ahí en ese caso. Y entonces, en este caso, ¿qué estamos señalando? Miren, lo que estamos señalando con TuneGrip aquí en este caso es que le estamos diciendo, miren, busque aquí, en esta parte, busque en esta parte, de 1 a 15 busque, pruebe a ver si ahí puede encontrar esos, esos, esos mtri que nosotros necesitamos, es decir, esas variables explicativas que nosotros necesitamos que, pues, que, digamos que, por decirlo así, sean las significativas para nuestro modelo, que al final, pues, con las que nos, digamos, en cierta manera nos queremos quedar, voy a decirlo así un poco de manera ligera. para implementar el Random Forest en el... Emiliano, una cosita, pues, para complementar lo que usted está explicando muy bien, ahí en ese control de entrenamiento, fíjense que le estamos diciendo a AR que nos entrene 10 bosques aleatorios, imagínense, que nos entrene 10 bosques aleatorios y nos lo valide 10 veces cada uno de ellos. Y que dentro de cada folio de esos 10 ponga a variar esos hiperparámetros, el número de variables a incluir dentro de cada árbol, ¿cierto? Por bosque. Entonces, es un método, hay veces en la literatura y hay veces, digamos, también personas especializadas, por ejemplo, en estadística, digamos que critican mucho esto porque tienden a decir que en Machine Learning exprimimos los datos, sobreexplotamos los datos. Sí, eso puede ser cierto, hasta cierto punto, puede ser criticable, pero digamos que aquí lo que estamos tratando es de más de sobreentrenar, es optimizar las cosas, ¿no? Estamos tratando de optimizar. Y miren que es una búsqueda exhaustiva, una búsqueda exhaustiva a través de un número casi, un número gigante de árboles que se están construyendo ahí de manera paralela. Entonces, digamos que son métodos, como usted decía, que requieren de mucha máquina, por eso, por ahí usted arriba estuvo mirando lo de los núcleos y todo esto. Pero la recomendación es a que exploremos estos métodos, son métodos, digamos, con una alta potencia predictiva, hacen bien su tarea en muchos contextos, incluso más allá de lo de las ciencias de la salud. Ok, muchas gracias, David. Bueno, bueno, continuando acá, ¿cómo hacemos la implementación entonces del árbol, perdón, del bosque aleatorio en R? Dentro del paquete CARET, bueno, existe una función que se llama TRAIT, que es tal vez una de las funciones más importantes que tiene este paquete, porque nos ayuda a, digamos, a correr una gran variedad de modelos, podríamos decir más o menos, hay alrededor de unos 200 más o menos modelos, nos ayuda, digamos, a implementar acá en R. Bueno, no sé, los que manejan Python, tal vez, digamos, en Python existe este mismo tipo de paquetes, pero que se conoce como PYCARET, ¿no? Entonces, que hace más o menos como lo mismo, ¿no? Entonces, acá, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, está la data de entrenamiento, la data de respuesta, le digo mis datos, ¿sí? Aquí el método, que es RF, random forest, es decir, aquí, si yo quiero aplicar otro método, pues, aquí métodos, le especifico el tipo de método. El tr-control, entonces, el tr-control, recuerda que habíamos especificado un tipo de parámetro de variables acá, que es este, que es el control-trip, ¿sí? Que es el que va, en cierta manera, conduciendo al bosque, y aquí le ponemos la búsqueda, ¿sí? La búsqueda le ponemos, pues, es la que habíamos realmente, digamos, establecido en esta parte. Listo, entonces ahí, se corre nuestro modelo, corremos nuestro modelo, y, pues, ya le empieza su ejecución. Entonces, esa es la búsqueda por clic. Ahora, la búsqueda aleatoria es muy parecida, ¿sí? Si ya has entendido un poco la estructura del modelo, es muy parecida. Otra vez, ponemos el control, pero en este caso, bueno, le he llamado control aleo, aleto, pues, porque es para la parte aleatorizada, la búsqueda aleatorizada. Entra en el control, otra vez, especificamos el tipo de método que queremos hacer, el número, ¿cierto? El número K de false. Y en este caso, le decimos que la búsqueda va a ser de manera aleatoria. Listo. Miren, si se dan cuenta, aquí no le he especificado, digamos, ningún tipo, el túnel green no lo he especificado aquí en esta parte, sino que él va a empezar de manera aleatoria a buscar, pues, a empezar a probar, ¿sí? Empezar a probar, ¿cierto? Tomó este y miró a ver, Recuerden que el random forest en sí mismo, como está basado en muestra, en sus muestras, ¿sí? En Bustrad, lo que hace es que con esos valores que quedan fuera de las muestras de los árboles, él mismo se va auto evaluando, ¿sí? Se va redefiniendo, se va, digamos, mejorando, ¿sí? Va a estar ahí como aprendiendo y se va mejorando a partir de eso. Porque lo estoy diciendo así un poco ligero, ¿no? Entonces, aquí en este caso, bueno, le ponemos el túnel green, en este caso, que no lo habíamos puesto acá arriba, y, bueno, acá va a ser referencia a eso. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. La función train, como te decía, es una de las funciones más importantes que tiene la paquetería Karen. El túnel green, bueno, ya te dije que el método establecemos, que el método aplicar, y el túnel green indica el número de valores diferentes que se deben probar para cada parámetro de ajuste. Entonces, en el túnel green, cuando yo le digo, digamos, túnel green 15, entonces él va, por decirlo así, voy a poner alrededor de 15, digamos, vamos a decir, de 1 a 15, por ejemplo, él va a empezar a probar, ¿sí? Va a empezar a probar el número de parámetros de ajuste, por ejemplo, para mtri, que es uno de los valores más importantes que, digamos, que es los predictores seleccionados de manera aleatoria, ¿no? Esto es un tipo de hiperparámetros. Ahora, ya hemos... Emiliano, disculpa, hay una pregunta, entonces, la siguiente dice, veo que la charla es sobre aprendizaje automático, la cogió de una, ¿cómo se definiría exactamente la epidemiología matemática? ¿Sería uso de aprendizaje automático en salud? Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo se definiría exactamente la epidemiología matemática? ¿Y sería uso de aprendizaje automático en salud? Supongo que esa epidemiología matemática. Bueno, bueno, ¿cómo se definiría la epidemiología matemática? Bueno, del bajo conocimiento que tengo acerca de los métodos que se implementan ahí en epidemiología matemática, vemos que, bueno, en el cursillo que están dando los profesores de México, vemos que utilizan, digamos, ecuaciones diferenciales y demás, e incluso, yo diría que hay como en esa epidemiología matemática, llegan un momento en que se articulan, y yo creo que hoy estaban hablando un poco acerca de la probabilidad y de las estadísticas, incluso llegan a aplicar como ecuaciones diferenciales estocásticas, ahí, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de ver algo de eso, pero, bueno, no sé, no entendí, la pregunta la entendí desde ese punto de vista, no sé. Yo, yo creería que la pregunta hace referencia a que lo que estamos proponiendo, lo que se está mostrando aquí es epidemiología matemática, yo creo que esa es como la pregunta. Ok, ok, ok. Bueno, yo la entendía, pues, si todo esto, yo, yo, yo como que la entendía ahí como que si esto qué, en epidemiología qué, si tiene, no, no veo la epidemiología por ningún lado, si, de pronto, ¿no? Si, si de pronto alguien se está preguntando esa, o se está haciendo esa pregunta, pues, ahorita, ahorita, de pronto, ya, ya miraremos, ¿no? Esta parte un poquito, ¿no? Listo. no sé si. Yo, para complementar, yo diría que, pues, son distintos enfoques con un único propósito, ¿no? Y es estudiar las distribuciones, las causas, la carga de las enfermedades a nivel de la población, es simplemente, esta es otra propuesta, otra mirada, que hacemos desde las ciencias, para tratar de, pues, solucionar los problemas en ciencias de la salud, cada uno, digamos, tiene su enfoque, sus aportes, se complementan, no es que por un lado tengamos estadística aplicada a la epidemiología, y por el otro lado tengamos métodos numéricos aplicados a epidemiología, ¿no? Yo creo que todas se complementan, ¿no? Y tiene, aportan sus valores, ¿no? Aportan su valor. Pero, David, para decir algo de eso, por ejemplo, llevando al campo de la parte de la estadística un poco y de los modelos, bueno, ¿por qué? Porque estamos, bueno, esta parte, Recuerden que la parte, la pregunta era, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para hacer una selección? Cuando yo quiero aplicar un modelo estadístico, un problema al que nos enfrentamos es que tenemos un gran número de variables, ¿y cómo hago para seleccionar eso? Aquí estamos, vamos a utilizar el random forest para hacer, digamos, como, esa exploración de esas variables, ¿no? Que al final, el random forest me va a ayudar, pues, hey, cuáles son las variables que van a quedar en mi modelo. Ahora, ¿y para qué implemento un modelo estadístico en epidemiología? Bueno, mira, resulta que una de las razones, por ejemplo, te puedo explicar muchas, pero una de estas, ¿no? Uno en epidemiología, digamos, de acá, quiere, digamos, estimar riesgo, ¿no? Digamos, uno, digamos, quiere como cuantificar, esa parte de la ocurrencia de cierto evento, digamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el SNT, ¿sí? Digamos, frente a una variable, ¿sí? Entonces, uno quiere cuantificar eso, uno quiere, digamos, también medir la ocurrencia de un evento o no, ¿sí? Entonces, ahí cuando hablamos de medir, entonces surge una medida, entonces, ¿sí? Entonces, ahí entonces entran las probabilidades, ¿no? Entonces, digamos que una de las utilidades de los métodos, de los modelos, digamos, logic, binomial, acá en epidemiología, por ejemplo, es en esa estimación, digamos, del riesgo, David, ¿sí? Digamos que esa parte de la estimación del riesgo, digamos, uno lo puede, sí, de pronto algunos han trabajado, digamos, han hecho tablas cruzadas, que tienen una variable y tienen el evento de interés, pues, hace una tabla y, pues, ahí pueden estimar el riesgo. Pero eso, eso nos limita un poco, porque, pues, ahí solamente estaríamos estudiando una o cuando máximo dos y, pues, si vamos a entrar a hablar del test de Manden Hansel, entonces, también nos ayudaría. Pero es ahí donde entran los modelos y también, digamos, David, cuando uno está haciendo este tipo de cosas, resultan algunos inconvenientes, por ejemplo, en el momento, si no se tienen en cuenta los diseños epidemiológicos o los estudios epidemiológicos, por ejemplo, si el estudio es de corte, si es de dencia transversal o si el estudio, digamos, es de tipo, digamos, prospectivo, ¿no? Entonces, ahí donde entran nuestros modelos estadísticos, ¿sí? No estamos diciendo que son mejores que eso, son como lo que tú dices, son enfoques, entonces, acá lo que hacemos es enfocarlo desde el punto de vista de la estadística y los modelos, pues, nos ayudan a estimar ese riesgo, ¿sí? Pero resulta que ahora nosotros estamos interesados a veces no en estudiar, el efecto que produce una sola variable, sino varias, ¿no? Entonces, ahí es donde entran nuestros modelos y también nuestros modelos nos ayudan también a mirar que pueden surgir, digamos, ciertos variables enmascaradas que funcionan como factores de confusión que realmente están ahí como ocultas, me están diciendo que ellos son realmente el factor, pero cuando no lo es, ¿sí? Entonces, me embolatan el problema, ¿sí? Entonces, los modelos nos ayudan también a descubrir ese tipo de variables que parecen ser el factor de riesgo, como tal, que son un factor de riesgo, pero no el factor de riesgo de interés en que yo estoy interesado, como tal. Entonces, es ahí, pues, donde entran toda esa parte de los modelos. Ok. Ok. Aquí tenemos ya varias preguntas. Otra pregunta es, buenas tardes, ¿cómo me explica el remuestreo y el sobreajuste del modelo? Ok. No sé si de pronto es cómo se controla o el sobreajuste, cómo podríamos controlar ese sobreajuste. Supongo que la pregunta va a estar orientada ahí, ¿cómo utilizamos el remuestreo para controlar el sobreajuste? O el remuestreo en general, no, 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 sí, no sé. La pregunta es la siguiente, dice, buenas tardes, ¿cómo me explica el remuestreo y el sobreajuste del modelo? Yo, la verdad, no se le pediríamos el favor ahí a la persona si nos puede aclarar un poquito la pregunta, porque, pues, no, no está muy clara la verdad. Hay otra pregunta también muy interesante y es la siguiente, ¿puede ser que la epidemiología está tomando estos caminos sustituyendo la biostatística clásica? Supongo que hace referencia al machine learning, si el machine learning está sustituyendo la biostatística, y yo me quiero meter ahí para responderla ahí y no es que la esté sustituyendo, la está complementando, está complementando, digamos, la biostatística clásica. Por ejemplo, nosotros podríamos aplicar el random forest para seleccionar covariables explicativas, por ejemplo, en un método clásico como un método, por ejemplo, una regresión logic, puro método clásico biostatística en epidemiología clásica, o, por ejemplo, en un modelo de sobrevida, ¿no? De supervivencia. También. Ahí podríamos utilizar el machine learning para seleccionar covariables. Incluso, David, te interrumpo. Actualmente, por ejemplo, la idea de todo esto de machine learning es mejorar los modelos clásicos, en cierta manera, mejorarlos. De hecho, David, uno de los trabajos que, digamos, son trabajos recientes que se están haciendo, es utilizar el deep learning para, digamos, mejorar los modelos de, o para el estudio de datos longitudinales, ¿sí? Y los datos, digamos, esos modelos o los datos longitudinales surgen, digamos, en epidemiología surgen en gran cantidad, ¿sí? Digamos, entonces, ya están trabajando, digamos, en esa parte, es un, digamos, digamos, esos estudios, bueno, he tenido la oportunidad de leer algo de ello, y son de algunos de este año y otros del año pasado. Entonces, la idea es como que mejorar y, digamos, también dirigir, porque, por ejemplo, dirigir en qué? En el buen uso de los modelos de biostatística, que, sí, que utilizamos de manera clásica, por ejemplo, como decías tú, el logic. Y, por ejemplo, es una de las cosas que voy a mencionar acá, David, y es que, mira que estamos frente a un dato, a un tipo de datos, bueno, y me voy a adelantar un poquito a la pregunta, desbalanceados, ¿no? ¿Te acuerdas? La variable de respuesta está, tiene, digamos, una mayor cantidad de una categoría que de otra. Bueno, uno cuando, la mayoría de las personas que aplican regresión y que, bueno, estadísticos y eso, cuando uno ve, por ejemplo, y yo y muchas personas que trabajan en Machine Learning, cuando veo una variable de respuesta 1.0, lo primero que a uno se lo vendría a la cabeza, por ejemplo, es un login, ¿no? Por lo general. Pero, pero fíjate que, frente a este tipo de problemas, como es el problema que tienen nuestros datos, que están un poco desbalanceados, ¿sí? El login no es tan, no es tan bueno, no es tan óptimo a aplicarlos cuando los datos están, presenta problemas, presenta inconvenientes. Entonces, hay algunos modelos, incluso otros modelos de Machine Learning que también presentan ese tipo de problemas. Por ejemplo, como las máquinas de soporte vectorial también presentan problemas ante ese tipo de desbalance de la respuesta, pero ahorita les hablaré un poquito más de esa parte. ¿Sí? Ok. Yo quiero hacer una cuña ya para que siga, para que no nos quedemos en tiempo. Lo de la aplicación de Machine Learning a los métodos clásicos de biostatística, es una cuña. Nosotros en el próximo semestre, ya muy pronto vamos a abrir una maestría en estadística aplicada de ciencia de datos. Tenemos una línea biostatística y epidemiología, pero queremos orientarla al uso de métodos, entre comillas, innovadores. Digamos que tampoco es que sea tan nuevo todo este cuento. Sobre todo métodos, complementar los métodos clásicos con métodos de Machine Learning. Digamos que esa es como la sustancia, el saborcito que le queremos dar a la línea. Es decir, no solamente revisar los métodos clásicos en epidemiología, sino complementarlo con métodos, con métodos de Machine Learning, como el que está aquí presentando el, el profe Emiliano. Listo. Muchas gracias, David. Bueno, continuamos. Listo. Entonces aquí, bueno, hablamos de la presión. Aquí voy a pasar un poco rapidito a esta parte. Y aquí la predicción y evaluación del modelo. Entonces yo creo que para mí es desconocido, por ejemplo, esta matriz que tenemos acá. De pronto, no sé, yo creería que la mayoría de los que estamos acá la conoce. Y es una matriz de confusión, ¿cierto? Y pues aquí tenemos, para hablar un poco de ellas, aquí tendríamos como, bueno, la podemos encontrar así, o la podemos encontrar que esta parte está acá. Y bueno, invertida ahí. Entonces aquí tendríamos como, por ejemplo, en esta tenemos los reales negativos, los reales positivos. Es decir, aquellos que realmente presentan la, 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 la enfermedad y aquellos que realmente no la presentan o que presentan la CNT. Y por acá tenemos lo estimado por nuestro modelo. Entonces aquí, obviamente, lo que intentamos es hacer un cruce, ¿no? De lo que nuestro modelo predice con lo que realmente, realmente tenemos, ¿no? Y aquí surgen unas medidas, ¿sí? Medidas de precisión, ¿sí? Que hay una de ellas, pues, bueno, precisión, pues, en inglés, en la, en la, así. Entonces que se define de esta manera, ¿sí? Se define como, eh, digamos, lo, lo que hacemos es mirar a aquellas personas, eh, que tienen, digamos, eh, en cierta forma, que son los realmente negativos, ¿sí? Este A que tenemos aquí, más, digamos, eh, los que realmente son positivos sobre el total, ¿cierto? El total de, digamos, que, el total que tenemos en cada una de las, de las casillas que tenemos acá. Es decir, el accuracy es un porcentaje de proyecciones, de las proyecciones correctas, Es decir, repito, este sería el total de negativos sobre el total, eh, perdón, el total negativos más el total positivo, ¿sí? Sobre el total. Entonces, es una medida de, 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 de precisión que se utiliza mucho en la mayoría de estos, eh, de estos, de este tipo de modelos, ¿sí? Acá, eso es como para, a manera de introducción. Ahora, eh, resulta que, eh, la cura así, como te decía, nos indica, eh, la cantidad de proyecciones correctas que nuestro modelo realiza, ¿sí? Y, por lo general, es una de las medidas que más se enfocan, la mayoría de las personas que cuando aplican este tipo de modelos. Pero resulta que, aparte de la cura, si hay otras medidas. Pero, ¿por qué mirar esas otras medidas? Bueno, aquí te adelanto algo. Se resulta que estamos en presencia de datos donde una de las categorías es, es desequilibrada. Entonces, surgen otras medidas como el CAPA, ¿sí? Introducida por, por Cohen. Y en el Master Land se utiliza para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación. Ahora, esta medida también se utiliza en epidemiología, o sea, en medicina. Y el CAPA es una medida de concordancia, ¿sí? Propuesta. ¿Qué tan de acuerdo, pues, estamos nosotros aquí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta P0, que es la proporción de, de acuerdos observados, y P1 es la proporción de acuerdos, digamos, esperados. El CAPA, a nivel práctico, no voy a entrar en tanto en los cálculos, ¿sí? Al igual que la cura, a nivel práctico, nosotros encontramos que, que Cohen, eh, digamos, y Landis, ellos proponen algo, unas, unos, digamos, unos intervalos como para, para, según el, el tipo de CAPA que tengamos, entonces, como para mirar, bueno, si mi modelo, eh, está teniendo un buen rendimiento. Entonces, eh, como medida de evaluación, hay el CAPA. Entonces, tenemos que decir, tenemos un CAPA menor que cero, eh, entonces, pues, sin acuerdo, si el modelo no, no tiene un buen rendimiento en ese caso. Si está entre cero, cero, si cero, si insuficiente. Y bueno, ahí, ahí tú puedes ver que, por ejemplo, que un CAPA ya más o menos considerable, pues, podría ser de cero, cuatro y cero, seis, ¿no? Bueno, esto, esto puede variar un poco también, pero esto es como una escala que, que, que se propone para la medición de, 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 de esa medida de evaluación también de los métodos de Machelet, ¿no? Entonces, miremos, evaluemos entonces el modelo que nosotros queremos. Emiliano, pero nos faltaron dos, muy importantes, el de la especificidad y el de la, el de la sensibilidad, que también son, es que es interesante, me parece muy interesante, muy interesante, eh, mostrarle a, 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 a las personas que, que nos, muy amables, nos están escuchando, que estamos tomando medidas de biostatística, para evaluar modelos de Machelet, en clasificación, incluso por ahí aparece, el F1 score, y aparece la sensibilidad, y mire, es que para evaluar modelo, un modelo de Machelet. Aquí la tenemos, ah, la tengo después, ahorita que ya. Ah, listo, perfecto. Le muestro los modelos, ya, ya, eh, ya van a ver, sí, ya van a salir, entonces la especificidad y todo eso, y ahí están definidas, para que podamos entenderlo. Entonces, bueno, como te hablaba, entonces tenemos la matriz de confusión, bueno, la matriz de confusión, ¿por qué te hablo? Porque resulta que la matriz de confusión, como decía, de aquí ya obtenemos esas medidas, la sensibilidad, la especificidad, que son medidas que se utilizan, como te digo, en salud, en medicina. Ahora, eh, nosotros obtenemos estas medidas, aquí está como un código que se usa para hacerlas, o sea, hagamos, lo que hacemos es, eh, tomar las predicciones del modelo, con los datos de entrenamiento, para obtener, digamos, eh, a partir de estas, eh, obtener la matriz de confusión. En Caret, encontramos esta, esta, bueno, encontramos este comando que se llama Confusion Metrics, y lo que hacemos es, que tenemos, eh, por ejemplo, para el primer modelo, ¿sí? Que corremos, que fue con el grip, eh, tenemos aquí los datos de entrenamiento, ¿se recuerdan? Que nosotros, eh, en este caso, aquí tenemos la respuesta, pero la respuesta dentro de los datos de entrenamiento, y aquí tenemos, eh, las predicciones, de decir, de nuestro modelo, que, pues, se obtuvieron, pues, con este comando. ¿Qué hacemos? Esto, damos entonces a la matriz de confusión, y obtenemos esto. Aquí está nuestra matriz de confusión. Miren, vamos a analizar un poco esa matriz de confusión que tenemos ahí, ¿no? Por aquí, por ejemplo, eh, puedes ver los que, cuántos me predice que sí tienen, como los que sí tienen. Sí, los que sí tienen, como los que sí. Tenemos que, me, me está contando, eh, que, que estos que están aquí, miren, en realidad, eh, no sé si ustedes recuerdan, que nosotros teníamos que, realmente no tenían nada de la, de la, de la enfermedad de SNT, eh, eran aproximadamente este valor alrededor de esto, ¿sí? Y miren, miren, y miren cómo me lo, me lo está clasificando, ¿cierto? Entonces tengo, eh, me está diciendo que hay unos no, como sí, ¿cierto? Estos no. Y aquí me está dando una medida de, de la cursa. Ahora, ni, ni hablar de estos, ni hablar de estos que tengo acá, eh, y estos que tengo acá, todos, 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 todos los valores que están aquí, y yo, ya voy a hablar entonces acerca de la especificidad de hoy. Vamos a ver que estas, esas entradas de la matriz nos van a permitir calcular la especificidad, la, eh, en este caso, eh, por ejemplo, aquí tenemos una sensitividad, la especificidad y la sensitividad, que en este caso la sensitividad es de 0.73, y la especificidad ni siquiera la ha podido calcular. Pero miremos cómo se definen esas, ¿no? Miremos, por acá, por acá tengo la definición para que ustedes, pues, y aquí otra vez volví a hacer la, la matriz, eh, para que podamos entender. Miremos aquí. La sensitividad es la proporción de verdaderos positivos, ¿sí? Y estimados como, como verdaderos, ¿sí? Y la, la probabilidad de predecir, eh, correctamente que realmente tienen la enfermedad, ¿no? Entonces sería A, A, es decir, los que realmente tienen, que predijo que tenían, ¿sí? Y que realmente la tienen, partido, eh, entre la, digamos, entre la suma de estos, ¿no? Esto que tenemos aquí, ¿eh? De estas, de estas cantidades que tenemos aquí. ¿Esto, esto qué es? Eso me genera una proporción, y realmente es la proporción de verdaderos positivos. Eso es la sensitividad. Ahora, la especificidad es la proporción de verdaderos negativos, estimados como negativos, ¿sí? Entonces sería, eh, otra probabilidad, por decirlo así, es decir, la probabilidad de predecir correctamente, eh, digamos, una persona que no tenga la enfermedad. Si te das cuenta, en el primer modelo tuve un problema que no me pudo calcular la especificidad. ¿Pero por qué? Porque la especificidad se calcula, eh, en este caso, de esta manera. Mira, acá, en el modelo, tengo, aquí tengo un cero, y aquí tengo un cero. Entonces, la, esa especificidad se calcula como esta cantidad, ¿sí? ¿Ok? Los verdaderos negativos, ¿sí? Esta cantidad, dividida entre esta suma, y esta cantidad, y esta, ahí en nuestro modelo, no está dando cero. ¿Sí? Es decir, nada de especificidad, ahí en este caso. Eh, bueno, y tenemos otras medidas, por ejemplo, como la tasa de falsos positivos, que es la proporción de verdaderos negativos, estimados como positivos, ¿sí? Y, pues, se estima de esta manera, se calcula de esta forma, y la tasa de falsos negativos, que es la proporción de verdaderos positivos, estimados como, como negativos. Eso, eso es lo que, digamos, que lo que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta. Tenemos una pregunta, qué pena molestar. Dice, disculpe una consulta, ¿a qué se le denomina eficacia de los modelos? Esa palabra eficacia, en este contexto, ¿a qué da la referencia? Ok, sí, sí, habría que mirar ahí en esa parte, cuando un modelo es eficaz, ¿no? Bueno, David, bueno, yo lo entendería así, ¿no? Mira, hay varias cosas, no solamente es una sola cosa la que me dice que un modelo es eficaz, ¿no? sino que es como un compendio, ¿no? Un conjunto de cositas que yo le miro al modelo y, pues, logro determinar que el modelo, pues, sigue siendo, digamos, viéndolo un poco desde el punto de vista clásico, de la regresión, por ejemplo, se miran varias cositas, ¿no? Variables que sean, digamos, significativas en el modelo, ¿cierto? Se miran, por ejemplo, el diagnóstico, sí, por ejemplo, que en el modelo de regresión, sí, sí, modelo cumple con algunos supuestos teóricos, ¿sí? Se miran entre otras cositas, por ejemplo, que se miren. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, este modelo es, sí, podría ser eficaz para determinada tarea o para la tarea que pretendo hacer, ¿sí? No sé si eso responde a la pregunta, viéndolo así. Sí, muy bien, esa es, pero fíjense que aquí en este contexto, particular aquí la eficacia del modelo, pensaríamos que es la potencia que tiene el modelo para clasificar bien, ¿no? Sí, Aquí digamos que una de las características más importantes aquí en este contexto particular es si mi modelo está clasificando bien, que creo que su modelo no lo está haciendo, ¿no? No, no lo está haciendo para nada. Si vemos un momentico la matriz de confusión, el clasificó, son más o menos unos mil pacientes, ¿no? Más o menos. Clasificó bien, 771, es decir, los que tenían la enfermedad en realidad los clasificó como positivos, pero clasificó mal 228, es decir, están diciendo que ellos están enfermos, cuando no lo están. Vean esa dolencia, pero en realidad no lo estaban, la eficacia de este modelo es digamos paupérrima, y eso no lo está, no lo está, y una cosita que es muy importante, uno de pronto ve esa curasi, ¿cierto? La precisión del 76% es engañosa, ¿no? Engañosa. De 100 pacientes que está clasificando, clasificó bien aproximadamente 76, no está nada mal, ¿no? No, no está mal. Pero hay que tener cuidado con, por eso creo que la necesidad de las otras medidas, ¿no? Exacto, y por eso te dije que mirar la eficacia de un modelo es como un compendio de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me quedaba apenas con la curasi, como lo dije ahorita, mira, si la curasi es una medida de la precisión del modelo, ¿para qué mirar otras medidas? Resulta que la curasi, por ejemplo, esta curasi es engañoso, te está engañando, te está diciendo mentiras, ¿por qué? Bueno, ¿a qué se deberá esto? Y uno se pudiera preguntar, pues, ¿a qué se deberá que nuestro modelo? Bueno, y ni hablar del capa, porque mira, que es cero, ¿y qué pasa cuando tengo un capa de cero o menor que cero? Si por acá te había puesto la tabla, ¿no? Mira, para nada se está poniendo de acuerdo, entonces no hay una cuerda, recuerda que es una medida de la, de la concordancia, para nada hay concordancia aquí en este modelo. Listo, ¿qué pasa cuando sucede esto? ¿A qué se deberá? ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, resulta que en nuestros datos, como te he venido diciendo, ya lo he dicho creo que varias veces, hay un desequilibrio ahí, hay un desequilibrio. ¿Entre qué? Entre la variable respuesta, hay un desequilibrio, entre una de las categorías, y con respecto a la otra, ¿no? Si tú te das cuenta, al principio te hice una tablita donde estaban los distintos valores que tomaba las distintas categorías dentro de mi respuesta, ese desequilibrio está afectando, ¿sí? Al CAPA, y ese desequilibrio está haciendo que obtenga un ACURA así engañoso, ¿sí? Y, por ejemplo, y ese desequilibrio está haciendo que ni tenga especificidad, ni nada de eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Bueno, porque el modelo, bueno, resulta que estos modelos se dejan como que, vamos a decirlo así, se concentran, se concentran solamente en la clase, en la clase con mayor frecuencia. Ellos se concentran y les dicen, a mí no me importa lo que pase con él, no, yo me voy a concentrar en usted porque usted es la que más hay, la que más está por aquí, la que, sí, la que más existe, no, trabajemos en esta. Y mira que, mira que, mira que hizo una muy buena predicción de los sí, ¿sí? Y dijo, bueno, en todas las palabras, bueno, ustedes, hábranse aquí, ¿no? Y que ustedes, métanse por ahí donde ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran, y a mí no me interesa. Eso es lo que realmente le pasa al modelo como tal. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar esa parte? Bueno, acá está el segundo modelo. Al segundo modelo le pasa igual, ¿sí? También ni siquiera se puede calcular la especificidad. Y, bueno, tenemos allí un gran problema. Ahora, ni mirar la curva ROG, también que es otra medida, ¿sí? Otra medida de, de, digamos, de, que se utiliza para mirar si un modelo es óptimo, y te hablo un poco de ello. La curva ROG es una herramienta que se utiliza para seleccionar modelos óptimos. Y la curva ROG es un gráfico entre la sensibilidad y uno menos la especificidad, o sea, la tasa de falsos positivos. Y el área va debajo de esa curva, digamos, puede tomar valores entre cero y uno. Brinda una medida de la capacidad del modelo para discriminar entre aquellos individuos que pertenezcan al evento de interés frente a los que no pertenecen. Aquí te dejo como hay un tipo de escala también para, para el ROG, ¿sí? Una ROG menor que cero punto cinco, y bueno, no discrimina bien. Una ROG entre cero seis y cero ocho, pues, una discriminación, digamos, moderada, y bueno, ya una ROG aquí, pues, ya es una ROG que discrimina excelente. Miremos entonces un poco acerca del valor de la, de la curva, de la curva ROG. Aquí, perdón, bueno, aquí se me, creo que se me pasó, no sé si hice las gráficas más abajito. Bueno, creo que no. Pero entonces mira que aquí la curva, el área bajo la curva es de cero punto cinco, aproximadamente, cero punto cinco catorce, ¿no? Para el primer modelo y para el segundo modelo es de cero punto cincuenta y cuatro. Mira que, 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 que parece como que hay un efecto de la búsqueda aleatoria aquí, ¿no? Pero, pero no es mucho la diferencia. Ahora, bueno, ahí se me pasó, disculpen, la gráfica para esto, pero en la, en la segunda parte lo tengo, y voy a ir avanzando más rápido. Y te lo explico, ¿por qué esa curva ROG de cero cinco no sirve? ponte un cuadro, haz de cuenta que tienes un cuadrado de, de uno por uno, ¿sí? Y uno, eh, aquí lo que me está dando, me, me está dando es que, se está dividiendo, hay una línea divisora, la diagonal, ¿sí? La diagonal que va de, de, subiendo de izquierda a derecha, y nos está dando el área debajo de ese triángulo. Es el, el área en ese triángulo es lo que nos está dando. Eh, realmente cuando eso pasa, ¿sí? Esa área que está ahí, sería la de la ROG, no es, no es muy eficiente el modelo, no, no me ayuda en nada, si no, no es modelo, si. Ahorita ya le he puesto las curvas ROG, para, para los otros, o como para la, la, pues, la, la solución a este problema, como lo suelo. Bueno, bueno, queríamos el random forest para que, para hacer una aplicación de, una, una selección de, de variables importantes de nuestro modelo. Hay una variable dentro de este paquete, que es la bar in, y la cual permite calcular la importancia de variables para modelos de regresión y clasificación, y de objetos, digamos, producidos por, por, por la, por la, por la función train, ¿no? Que es de care. Entonces, aquí, hemos hecho una gráfica, ¿sí? De hecho, el comando es plot bar in, y dentro pongo el modelo, que nos hace una gráfica de la, de la importancia de las variables. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, no, no creo que usted se quiera quedar con esta parte. Aquí, estoy resolviendo el problema que yo hice, el que planteé, pues, a partir de random forest, pues, a partir de, ¿cómo, cómo, cómo tengo, si variables importan, ¿cuáles son las más importantes? Esta, según ese random forest que obtuve aquí, para el primer modelo, estas son las más importantes. Bueno, este random forest obviamente no está tan bueno, este sería para el segundo, este para el segundo modelo. Pero aquí, digamos, he tratado de resolver el problema, ¿no? Lo que me ha ayudado random forest. Bueno, esta parte, para detalles del algoritmo que implementa el random forest, para la importancia de las variables, y lo que utiliza, por ejemplo, él puede utilizar dos medidas, una de tipo cualitativo, bueno, utiliza, puede utilizar, perdón, el Gini, el índice de Gini, o puede utilizar el MSE, para, digamos, discriminar entre decir una variable es importante, o qué tan importante es una variable, ¿no? Y en el artículo que les mencioné de Adele Kutler, está como en detalle el algoritmo como tal, ¿sí? El algoritmo en que se basa, hay un algoritmo basado en permutación, que lo que haces es, digamos, de manera rápida lo que haces es como que toma en cuenta cada una de las, cuando él entrena un árbol dentro de una de las muestras que se realizó para entrenarlo, quedan por fuera a algunos valores, ¿no? Entonces, él utiliza sus valores para dar una cierta medida, para calcular una cierta medida que luego va a utilizar para darle peso a las variables o según, pues, si son importantes o no, para discriminar si son importantes. Entonces, recomiendo que, pues, le den una lectura a eso a los que sean interesados. Ese es el segundo modelo y, pues, aquí, pues, tampoco creemos mucho en ese modelo. Bueno, sigamos aquí, David, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ir rápidamente a... No, por el momento no, pero a mí sí me parece interesante aquí que, pues, escogió variables, ¿no? Miremos qué variables ahí parecen ser importantes en la explicación de la enfermedad crónica no transmisible, según los datos, ¿no? Y según el modelo. Sí, sí, señor. Entonces, si ustedes se fijan, para hacer, David, dirá, por ejemplo, la salud física, el IMC, el PAS, la presión arterial de las dos clases, la salud mental y edad, ¿no? También le asignan un peso, bueno, le asignan un peso a cada una, una importancia a cada una, pero por lo menos estas que son las que más sobresalen, pues, serían, pues, así, de manera práctica, ¿no? Las más importantes, ¿no? Las más importantes. Decía que, digamos que, ¿esto está basado en qué? Pues, en el índice de Gini, ¿cierto? Y otros tipos de medidas que pueden surgir. Para darle el peso de importancia a cada variable. Entonces, sí, claro, él hizo la tarea, hizo su tarea, ¿sí? ¿Qué tan buena es esa tarea? Pues, nosotros tenemos dudas del Random Forest, pues, porque miren todos los problemas que eso nos ha presentado y, pues, todo lo que hemos visto acá, ¿no? Emiliano, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué no se podría usar un análisis de correlaciones con Pearson para la selección de variables o en su defecto una prueba nueva? Este, de hecho, se podría utilizar, David, un PCA también. Esos métodos también se pueden utilizar para la selección de variables, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, en el caso del PCA y de algunos de sus métodos, por ejemplo, tenemos, podríamos tener en alguno de ellos pérdida de información también, ¿sí? Al hacer las distintas combinaciones, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que el modelo no quisiera, ¿no? Quisiera, él adquiere, y si te das cuenta, ya se han dado cuenta que, que estos métodos de Machine Learning, como decía David, lo que tardan es exprimir y aprovechar la mayor cantidad de los datos, ¿no? La mayor cantidad de los datos posibles. ¿Listo? Sí. Yo quisiera complementar, nosotros lo podemos hacer y está muy bien, ¿no? O sea, si mis variables explicativas son numéricas, pues, utilizo, por ejemplo, un análisis de correlación basado en algún coeficiente de correlación, como el que propone aquí la compañera, un análisis basado en el coeficiente de Pearson, o una nueva en el caso de variables, discretas, ¿no? Pero, fíjense que esa selección de covariables que la compañera propone, no toma en cuenta la información que tiene la variable de respuesta. Entonces, ahí estamos haciendo una selección de covariables no supervisadas, ¿sí? No estamos tomando mucho en cuenta la información, la relación que existe entre la covariable de respuesta, la variable de respuesta, perdón, y las covariables. Aquí, en cambio, la selección, digamos, que hizo fue, estamos tratando, se está tratando de maximizar la relación que existe entre las variables explicativas y la variable de respuesta. Entonces, tenemos un método de selección supervisado, ¿no? Lo que estábamos hablando la sesión anterior sobre los, el aprendizaje supervisado. Hay otro, otra pregunta, dice, ¿se puede alimentar el Matching Learning con modelos de análisis de discriminantes o un ACP? De hecho, David, el análisis discriminante es una de las metodologías que se implementan, ¿sí? Es un método del Matching Learning. Es un método del Matching Learning. Y el ACP también, ¿no? Sí, y el método del Fischer. Y el ACP. Sí, lo que pasa es que hay métodos que son estadísticos que, digamos, adoptó, adoptó el Matching Learning clásicos, ¿no? La regresión logística, así, el análisis, la regresión lineal es un método de Matching Learning. El análisis lineal discriminante, el ACP, el ACM, todos esos podemos, digamos, tomarlos, fueron adoptados por el Matching Learning. Así como tomó otros métodos que no eran estadísticos, ¿no? Como, por ejemplo, esto no es estadístico, esto es más de inteligencia, desde el punto de vista de inteligencia artificial. Sí, eso es. Los métodos de árboles. Sí, más de matemáticas, sí, ya, por ejemplo, de análisis, bueno, un poco de la matemática que está por detrás de los boosting y cosas así, análisis funcional y cosas así, bueno, me acuerdo un poco, pero es algo así, ¿no? De hecho, digamos, de hecho está el boosting gradientes, algunos, por ejemplo, está el Newton boosting también, David, que son algunos, por ejemplo, hay un artículo, hay un artículo que es del Exibus, ¿sí? Que es una de las cosas que te acuerdas que hemos estado también, mirando, entonces, sí, estos métodos son más que todo, digamos, por decirlo así, mera, mera matemáticos, matemáticos, ¿sí? Sí, de cierta manera. ¿Listo? Sí, seguimos, no sé si podemos seguir, ¿listo? Sí, Harold, nos quedan 20 minutos, Emiliano. Listo, entonces vamos a tener que ser ligeritos, qué pena David, no te di tiempo para lo tuyo, disculpa. Bueno, voy a decir aquí un poco más breve, Riton, tenemos un problema, ya sabemos que nos disfrutamos de nuestro problema de, bueno, y por eso se propuso un poco este problema, porque, bueno, con esos datos que tenía, corrí el Random Forest, hice todo esto, y yo digo, wow, este Random Forest me está dando fatal, no me está sirviendo para nada, y bueno, a veces uno cuando corre un modelo y lo va a llevar a una conferencia y todo eso, y algún tipo de exposición, uno quiere que todo salga bien, y que salga todo encuadradito, pero fíjate que bueno, porque esto nos llevó a plantear, y ahí es la segunda pregunta, entonces es esta, tenemos, por ejemplo, la pregunta 4, ¿cierto? En presencia de datos desbalanceados, ¿qué métodos se pueden aplicar para mejorar? el desempeño del modelo, ¿no? ¿Qué métodos se pueden aplicar para mejorar el desempeño de este método que tengo aquí, ¿no? Bueno, hablemos un poco de datos desbalanceados rápidamente. Bueno, no es desconocido para nosotros que, por ejemplo, en la práctica, cuando tratamos con una variable binaria, ¿cierto? Nos encontramos con que una de las categorías se encuentra en una mayor proporción que otras, ¿listo? Ahí hay un desbalance. La, esto, la parte de la clasificación desequilibrada es un problema de aprendizaje supervisado, ¿sí? En el que una de las clases supera en gran medida a la otra. Los métodos de matching learning, cuando, digamos, se enfrentan a este tipo de situaciones, este tipo de variedad, de respuesta, datos desequilibrados, digamos, dan como resultado precisiones poco confiables. Te había dicho que la cura, sí, no era confiable. Bueno, ¿eran engañosos? Bueno, ahí está. Y predicciones, digamos, de cierta manera, sesgadas, sí, precisiones, digamos, engañosas. Esto, ¿por qué sucede? Ya te lo había dicho. Los clasificadores tienden a ser abrumados por la clase predominante y parece que como si no les importara lo que pase con la clase minoritaria. Ahora, modelar datos binarios desbalanceados conoce a varios problemas, como por ejemplo, problemas de estimación, problemas en la evaluación de las precisiones de clasificación. Ahora, si bien estos problemas, digamos, de cierta manera se pueden presentar cuando se tienen datos desbalanceados, la elección del clasificador es también importante, influye, contribuye a la aparición de tales situaciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que uno de los clasificadores clásicos, digamos, tradicionales, ¿cierto? Es el de la regresión logística, ¿sí? Pero, como te había dicho anteriormente, no es aconsejable en presencia de este tipo de respuesta. Ahora, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Listo? Que el problema es de desbalance en mi respuesta. Bueno, una forma de resolver el problema de datos desequilibrados es proponer soluciones en cuanto a la estimación del modelo. La solución más común se basa en equilibrar la distribución de clases basados en remuestreo. Esto también está basado en remuestreo. ¿Listo? Así que, aprender muestreo, muchachos, los que de pronto no saben un poco de muestreo. Y, pues, como, por ejemplo, una de las metodologías es el sobre muestreo aleatorio, con reemplazo. ¿Y qué es lo que hace el sobre muestreo? Mira, él nos dice, bueno, mira, ya sabemos que tú eres la categoría, el no es la categoría que, bueno, que no tiene, no está tan bien. Entonces, lo que él hace es como que, bueno, vamos a aumentar, vamos a aumentar la frecuencia de esa categoría. Eso es lo que va a hacer el sobre muestreo aleatorio con reemplazo. Y entonces, se basa en la categoría de menos frecuencia. También hay un método que se basa en el sub muestreo. Y lo que hace es, bueno, vamos a sacar aquí, ¿sí? Sacando cierta, utilizando muestreo, vamos a reducir la, la, aquella categoría con mayor frecuencia. Vamos a entrar a reducirla. Eso es como las, los dos, las dos ideas principales que se aplican. ¿Sí? Las principales. Ahora, CARET tiene unas funciones que lo pueden hacer. Existen los paquetes, CARET tiene unas funciones, existe otro paquete, el BMWR, ¿sí? Y tiene las funciones mode, para ayudar a la estimación del clasificador en presencia de desequilibrio. ¿sí? Ahora, CARET tiene la función dog sample, ¿sí? Y, pues, add sample para, para hacer eso. Ahora, recientemente, bueno, han salido y te quiero mostrar esto. En el año 2012, estos señores, y aquí te dejo el nombre del artículo, un método llamado el método Ross. Y su artículo, digamos, ellos muestran que ese método Ross, digamos, tiene un fuerte sustento teórico, y bueno, además, mediante algunos estudios empíricos han podido mostrar, perdón, han podido mostrar que este método supera, a los ya mencionados. Supera en qué? Es bueno, ya me mencionaste un método supera, que bueno, resulta que estos métodos, ya sea el sobre muestreo o el sub muestreo, me van a producir algunos inconvenientes. Por ejemplo, el sobre muestreo, me puede producir problemas en la sobreestimación, ¿sí? Debe decir, me va a una cura, sí, tal vez un poco, un poquito más elevado, ¿sí? Entonces, me puede producir ese tipo de pruebas. Entonces, este método, este método ROS, que se basa en, también, digo, esto se basa en bootstrap, pero, digamos, tiene algunas correcciones, y lo que aplica es un tipo de bootstrap actualizado. Ahora, dentro de este método ROS, dentro de este paquete, que se llama así, tiene el nombre de la misma función, existe una función que se llama OboomSample, que incorpora algunas técnicas de remuestreo, entonces, él considera el sobre muestreo, el sub muestreo, o una aplicación de ambos, ¿sí? Una combinación de ambos. Entonces, una de las fórmulas aquí es la fórmula. Entonces, aquí, quiero ir aquí, te voy a explicar la fórmula acá, vamos a ver si la puedo hacer. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos los datos, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. Miren que, miren ahí, cuántos sí hay con respecto al número de nos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, vamos a aplicar la función, por ejemplo, ROS, para que nos ayude, pues, en resolver ese problema de desequilibrio. Y entonces, tenemos la ecuación ROS aquí, que es la función ROS, y entonces aquí tenemos la respuesta. Y entonces, la respuesta, aquí metemos una fórmula, la, esa fórmula, ¿sí? Que, que nos indica que esa respuesta, la, la, la vamos a, la, o la estamos viendo, versus, la respuesta versus todas las demás, eh, las demás variables, ¿sí? Es lo que vamos a hacer aquí. Esa es la fórmula, ¿sí? Que te decía que hay un parámetro de entrada, que es la fórmula, ¿sí? Respuesta versus predictoras ahí, de entrada. Eso es lo que lo podemos hacer así, en R de esta manera. Ahora, los datos, en este caso vamos a explicar los datos, eh, de entrenamiento. Y tiene unos parámetros, aquí, bueno, aquí quiero explicar esto, porque tiene unos parámetros de más, que es, este N, o puede ser un P, que es la proporción. Y lo voy a explicar aquí, rápidamente. pues, ya sea que sea N, o que sea P, él te lo va a leer, de, de la misma, de la misma manera. Es decir, él lo, como que lo, logra, eh, buscar la, la, la equivalencia, entonces él dice, bueno, vamos a poner, eh, yo tengo tanto por ciento de datos, eh, bueno, es para escoger estos parámetros, tú tienes que conocer tu data, cuántos datos tienes, y tú te dices, mira, yo tengo un tanto por ciento de estos, y tengo un tanto por ciento de estos, entonces yo quiero, yo quisiera aumentar esto, por ejemplo a un cincuenta cincuenta, ah, bueno, ¿sí? ¿Y qué va a crear, qué hace él? Ojo, que aquí tienes que tener cuidado, si tú vas a poner un cincuenta cincuenta, porque perderías información de la respuesta de los, de los sí, perderías información ahí, y pues, creerías algunas individual, algunas respuestas de tipo ficticia, ahí tienes, pero entonces para elegir estos parámetros, este parámetro aquí tienes que tener, eh, como que conocer las proporciones en las que aparecen los sí y los nos, ahí en ese caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice yo para elegir ese N? Una cosita que yo hice, bueno, eh, por ejemplo, que hice yo, bueno, yo no puedo aumentar a cincuenta cincuenta todo eso porque, porque tendría problemas de allí, perdería todo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es aumentar un poquito la frecuencia, ¿cierto? Para ver cómo mejora mi modelo, ¿cierto? Y entonces lo que hice fue como que considerar los, el total de NOS que tenía y aumentarlos, digamos, los podemos aumentar en el doble o en el, en la mitad, bueno, la mitad del doble, sumarle a los que tenemos la mitad de los que tenemos, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Él va a decir, mire, este, vamos a completar esta cantidad. Nosotros vamos a completar esta cantidad. Ya tenemos unos sí, ya tenemos unos dos y vamos a aplicar, ya sea, por ejemplo, acá en el caso que apliqué, por ejemplo, la, la función open sample, eh, utilicé el método de over, ¿sí? de sobre muestreo. Entonces, lo que hizo fue completar. Bueno, entonces, tenemos este total de sí, este total de no, entonces vamos a completar, porque a partir de los no, vamos a completar esta cantidad que nos han ingresado ahí. Y listo, entonces, ahora, entonces, estas son mis nuevas proporciones para, para los datos. Y bueno, aquí tenemos entonces los modelos. Emiliano, déjeme entender por qué. O sea, lo que hizo fue balancear las dos categorías. Exacto. Que quedara más o menos con la misma frecuencia. ¿Cómo? Eh, tomando aleatoriamente de la clase mayoritaria o de la clase minoritaria, dependiendo si es sobre muestreo o submuestreo, para completar, ¿no? Sí. Aleatoriamente. Entonces, ahí completó filas, ¿no? Con filas completas, ¿no? Incluso con las variables, con los valores observados en las variables explicativas. Exacto. Ah, listo, perfecto. Balanceo sus datos. Perfecto. Exacto. Ahora, como te decía, balancear no quiere decir aquí del todo, es que vamos a llevarlo a 50 a 50, porque tendríamos problemas de perder información con respecto a la otra, a la otra categoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí, modelos de entrenamiento balanceados. Bueno, esto fue lo que yo hice, ¿no? Esto es un ejercicio. Posiblemente a lo mejor no me dé, a lo mejor tendría que buscar otro, otros ven en sí, entonces, hasta obtener, pues, ¿cuál es el balance que podría yo tener ahí? En el plano tenemos, discúlpeme, tenemos una pregunta, dice, al momento de aumentar las frecuencias, ¿qué consecuencias negativas puede sufrir el modelo? Bueno, al momento de enfrentarlas, bueno, depende del método que uses. Ya, yo creo que, no sé si lo escuchaste, bueno, no importa, lo repito. Por ejemplo, si usas el método de hover, sobre muestreo, puedes sufrir, por ejemplo, un sobreajuste en el accuracy, por ejemplo. Es decir, que tengamos una accuracy un poquito elevado, en ese caso. Es uno de los programas, digamos, que se nos puede presentar, por ejemplo, para responder a tu pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué surge Rouse? Rouse, como te decía, surge, bueno, recomiendo que miren el artículo, para la mayoría de los intereses, él controla esa parte. O sea, él controla que, bueno, si usted me mete aquí un N, yo voy a controlar de que usted, y de hecho, el mismo paquete, tiene sus propias, es decir, él plantea cuáles son las medidas para evaluarlos. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo este tipo de problemas, ya no me es, digamos, eficiente utilizar la cura así, para evaluar mi modelo o el CAPTA. Ya entonces, por ejemplo, me voy a otro tipo de medidas. Una de las medidas que se recomienda, para cuando tengo este tipo de problemas, que se puede mirar en el modelo, es la curva Rouse, que se cree que en la práctica, pues se cree que funciona en un 80, 90 por ciento de las veces, sí, se recomienda esa parte. Entonces, ya la cura así como tal, no, el que calculamos allá, no me convendría mirarlo, porque te digo, va a tener un problema de ID, de que va a estar un poquito elevado ahí en ese lado. Entonces, lo que hacemos es mirar la curva Rouse. Sí, que es una medida demasiado global, ¿no? Demasiado, recoge mucho globalmente y no deja ver, digamos, a particularmente, qué está sucediendo con la tasa de falsos positivos, con la tasa de falsos negativos, no deja ver eso. Ok. Listo, entonces vamos allá, entonces les voy a mostrar eso, Aquí están los, ahí van a tener los, bueno, este bootdown se les va a compartir. Entonces, aquí van a tener, entonces, los métodos de entrenamiento con los datos balanceados, los modelos de entrenamiento, los entreno, lo mismo, otra vez, el control para, 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 usando Rouse, el control usando over, ¿no? Y aquí, en este caso, utilicé sobre muestreo. Y entonces, obtenemos estas, estas medidas acá, el random for, perdón, la curva, en este caso, utilizamos la curva Rott. Y, ¿qué pasó? Mira, bueno, aquí está un poco la gráfica, ¿no? Si recuerdas que esta curva Rott, por ejemplo, en el modelo, si recuerdas que está, que yo te he dicho que está pegada, pegada aquí, mira, aquí ya mejoró un poco la curva, ¿no? Y de hecho, los valores, aquí los tenemos. Mira que la curva Rott, en uno de los modelos, esta es con Rouse, me había dado de 0.514, algo así, y mira que ahora, ya prácticamente, me lo puso en 0.6, me la llevó a 0.6, con Rouse, ¿no? Con Rouse. Con over, con over, con el método Rouse, nos dio 0.562, nos aumentó un poquito. Ahora, si yo me quedo con Rouse, con este, y tienes en cuenta, bueno, vamos a aproximar a 0.6, y tienes en cuenta esta parte que tengo aquí, entonces, ya tendría que el modelo, eh, discrimina de forma adecuada. Entonces, he resuelto ahí, eh, con esos numeritos que puse ahí, he resuelto prácticamente mi problema, sí, vamos a ponerlo. O sea, déjeme entender un poquito ya, para que vayamos cerrando, usted lo que hizo fue balancear sus datos, y volvió a ajustar, entrenar, un modelo random forest, ¿cierto? Los modelos random forest, que había propuesto, y que no estaban trabajando bien. Ah, listo. Sí, bueno, de hecho, los dos, Porque yo estoy proponiendo dos métodos, ¿no? Para comparar. Y entonces, aquí, aquí, vuelvo a correr los random forest, que inicialmente lo hice, ¿sí? Pero ya con la data balanceada, traté de aumentar un poquito la frecuencia de los no, y, eh, luego, entonces, eh, pues mira, aquí, eh, como te decía, ya no tengo en cuenta la cura, sí, porque la cura, sí, eh, sufre, ese tipo de medidas, a curas y capa, sufre un poco, sufre un poco acerca de eso, es decir, sufre con los métodos, es decir, me puede dar un, un, un sobreajuste, o un subajuste, o una medida engañosa, entonces, utilizamos una medida un poco más robusta, se cree que, que la rod es un poco más robusta, y entonces, este, es la que se recomienda usar. Entonces, mira acá, como aumentó nuestra, nuestra usé, te repito, allá era de 0.14, 0.514, acá, ya está en 0.6, esto es un ejemplo, sí, que tome ahí como ejemplo, algo que hice, es posible que, que tengamos que variar un poco, esta parte aquí, si queremos encontrar, una rod un poco más elevada, cierto, eh, pero, pero bueno, yo aquí no, no lo presenté, por cuestiones de tiempo, pero bueno, yo hice, me fui allá a los datos, a mirar de la curas, y mira, la curas, el campa, les digo, por ejemplo, en el random forest, el capa mejoró, recuerden que teníamos un capa de 0, el capa se fue a 0, 0.7 algo, sí, con este tipo de, de datos, y el, el acura sí, se fue a 0.85 algo, el acura sí, con, 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 con ambos, con ambos se fue, se elevó hasta allá, entonces, fíjate que, son unas medidas que se, que no son tan robustas frente a, a esta modificación de los datos, bueno, David, no sé si hay alguna pregunta, bueno, espero que, que, que les haya parecido bien eso, ah, bueno, ahora para resolver el problema, bueno, ya con esta situación, me voy acá a la, a la 3, ¿no? Pero ya estamos fuera de tiempo, y, vuelvo a aplicar el random forest, aplico la función de, de var y prob, de, de las variables, este, que, que mejor, o que las variables más importantes, para mi respuesta, ¿sí? para luego, para luego, pues, ya, ya con esta modificación, o, digamos, mejoramiento que se le hizo al random forest. Bueno, David, espero que les haya gustado esta presentación, sé que, bueno, fue algo muy rápido, sé que han sido muchos temas aquí, yo trato de hablar, es un poco rápido, y, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, Emiliano, darles gracias, tenemos aproximadamente dos minuticos, y por si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, relativa a, a todo lo que hemos abordado a lo largo de este pequeño cursillo, mientras lo piensan, queremos también hacer otra cuña, en diciembre, nosotros tenemos propuesto un curso, de Machine Learning, aplicado a ciencias de la salud, donde, pues, digamos, desplegamos mucho mejor todo esto, ya hablamos un poquito más de los códigos, de las funciones que trabajamos a partir de R, también, pues, profundizamos un poquito más en estos métodos, es importante pensar que no necesitamos, digamos, de grandes conocimientos en estadística, ni en probabilidad, ni en programación, con que tengamos un curso, introductorio de estadística, de estadística diferencial, pues, ahí nos podemos defender, entonces, quedan invitados ahí, para que busquemos en la página de, de, de la universidad, en educación continuada, está el curso ya, ya, dispuesto para que se puedan inscribir, y, pues, darles muchas, muchas gracias, invitarlos a que sigamos participando, en las demás, actividades de la escuela, mañana hay, creo que dos o tres conferencias, bastante, bastante importantes, ¿no? Es muy interesante, lo mismo el jueves, y el día que se seguir, virtuales, virtuales. Gracias por ver el video.